bienvenidas y bienvenidos a role en villa friki soy el narrador friki estamos en la sesión número 13 un número fantástico para que palme alguien de la campaña los hongos de you of de la llamada de chulo que estamos jugando con reglas pal que entonces por eso seguramente no palme nadie aunque hoy se se augura un escenario peligroso pero bueno tenemos aquí hoy a nuestros seis protagonistas tenemos a dorothy malón la librera bostoniana que vuelve a unirse al grupo ahora que casi macmillan se ha ausentado un tiempo para poner bueno para hablar con su editor en el periódico para ver qué puede hacer con todo lo que ha aprendido acerca del cairo y perú a ver qué puede hacer con todo ese material tenemos a naifa al espía tenemos a bruno asen el escritor tenemos a miranda al óscar la la antropóloga ocultista está un poco está un poco tocada de la cabeza pero igual se recupera se recuperan en unos meses tenemos también a john smith al detective privado y tenemos a alan albright que también está un poco el arqueólogo que también está un poco tocado de la cabeza pero bueno qué va a pasar desde que salisteis de perú voy a hacer un pequeño no exactamente un resumen pero sí voy a contar un poco yo voy a preguntar también para que sepáis cómo cómo está la campaña y cómo la lleváis en marcha nos estamos acercando ya al final de la campaña tenéis sospechas de todas los señales todas las señales que ha habido acerca de la llegada de un día al que llaman los de la hermandad de la bestia llaman el día de la bestia ha habido bastantes presagios ya que auguran que auguran la llegada del día de la bestia tenemos por un lado por un lado la desplaza la desaparición de aquellos niños en boston que auguraban que bueno decía por lemón que eran que eran eso que eran un indicio de que se ha llegado de que se acercaba el día de la bestia luego también la destrucción del pueblo rumano donde estuvisteis donde barón jao mantenía su castillo la destrucción de aquel pueblo por un cataclismo que no se sabe bien por qué sucedió era otro indicativo también de que el día de la bestia se está acercando y ahora la destrucción ahora que habéis vuelto de perú y habéis vuelto a boston y una vez que estáis en boston desde perú habéis tardado una semanita tranquilamente en volver hasta boston ya habéis encontrado con las últimas noticias de periódico cuando habéis ido a ver a dorothy malón a la librería dorothy os ha enseñado los periódicos y estaba terriblemente preocupada porque hablaban de un cataclismo terrible que había habido también en las montañas peruanas no se sabe bien lo que ha pasado un gran terremoto una gran explosión hay quien dice eso hay quien dice que un terremoto hay quien dice que ha habido una gran explosión hay quien dice que un volcán quizá el caso es que gran parte de la montaña ha sido arrasada ha habido un incendio brutal y todo donde estaba la mina y parte de algunos pueblos adyacentes han sido arrasados totalmente por un incendio de proporciones alucinantes entonces sabéis que ese es otro de los indicativos de la llegada de la bestia entonces sabéis que era de la llegada de la bestia es inminente miranda y alan según habéis venido bastante afectados por todos los últimos sucesos os habéis tenido que ingresar en un psiquiátrico entonces os vais a pasar os vais a pasar un tiempo en un psiquiátrico durante ese tiempo el resto más o menos vais a poner en claro que es lo que es lo que está pasando y os lo voy a ir preguntando un poco un poco al grupo qué es lo que está pasando tenemos al barón hauman por ahí el rumano tenemos por otro lado a lang fu que es el tipo este el tipo este que se supone que tiene tantos años como hauman y que habéis descubierto que por lo visto vive en san francisco en el barrio chino vale que son los fundadores de la hermandad de la bestia en el siglo 11 más o menos se hace hace lo de dios hace casi mil años ya sabéis que hauman ha aprendido un hechizo para transferir su mente a gente más joven y de esa forma ir esquivando a la muerte y seguir viviendo años y años lang fu por lo visto tiene tantos años como él pero no sabéis muy bien cómo lo consigue pero bueno podéis imaginar cualquier cualquier cosa hay un tercer hay una tercera pieza en juego que es edward chandler edward chandler el benefactor al que le van a dar cuatro premios nobel de la paz cada año porque todo lo que está haciendo por la humanidad y demás pero que vosotros sabéis que que forma parte también de la hermandad de la bestia y que y que según dicen hautman y lang fu es el elegido es el elegido para cumplir la profecía una profecía que os vuelvo a leer una vez más porque me gusta mucho que dice y se soñó de nuevo con el sacerdote no fruca y con las palabras que pronunció en su muerte como el hijo se alzaría para reclamar el título y que el hijo diría el mundo en nombre de su padre y vengaría la muerte de este y llamaría a la bestia a la que se adora y las arenas beberían la sangre de la sentía del faraón y esto es lo que profetice pues lo que profetizó no fruca vale entonces bueno esta es la profecía que se supone que se va a cumplir y bueno habéis encontrado también las últimas pistas que habéis encontrado en perú fueron pistas muy reveladoras porque por lo visto en perú los los de la mina nwi era una mina deficitaria totalmente estaba empalmando una cantidad de pasta tremenda la nwi estaba diciendo que la mina que la mina era una mina súper innovadora por parte de las empresas del van chandler para utilizar una tecnología nueva de prospección y materiales y minerales y preciosos y estas movidas vosotros visteis que la mina realmente lo que estaba haciendo era extraer un material muy raro que se llama texanio y que ese texanio lo estaban mandando a lang fu en san francisco en el barrio chino no sabéis exactamente para qué sirve el texanio todavía pero pero parece que parece que la hermandad de la bestia o lang fu por lo menos necesita necesita texanio para nada bueno efectivamente algo tiene que estar algo tienen que estar peleando por él creo que encontrasteis también bueno aparte de un hechizo que habéis encontrado por ahí recurrente de llamada algún tipo de deidad o algo por el estilo pero que todavía no habéis ubicado muy bien porque habéis encontrado en egipcio lo habéis encontrado en varios idiomas todavía no sabéis muy bien de qué va creo que encontrasteis un hechizo o si no el hechizo si oísteis hablar de los doles seguro que a dorothy malón les suena lo de los doles no me acuerdo donde donde averiguasteis lo de los lo de los doles pero hoy os voy a contar algo sobre los doles dorothy malón mira lo primero que vamos a hacer es que vas a hacer una tirada de vas a tirar dos dados de 6 vale y los vas a perder en cordura jaja vale y eso es por haberte empollado entero el vermis misterio vale perdisteis ya los que leísteis el vermis misterio y si hay por encima ya perdisteis los dos dos de seis de cordura pues vas a tener esta pérdida de cordura que es la pérdida que vas a tener por haberte leído el vermis misterio vale ahora cuál es tu porcentaje de mitos de chulo mi porcentaje de mitos de chulo espera si estaba bajando me la cordura 31 31 31 31 es menos de 36 vale como 31 es menos de 36 que es el valor que tiene el vermis misterio como el vermis misterio y todavía tiene más conocimiento que tú vas a ganar 8 puntos de mitos de chulo toma ya te vas a poner en 39 y ya sabes tu cordura máxima baja hasta 60 en tu cordura máxima ahora mismo es 60 60 y 39 a 99 menos 39 60 y luego aparte de eso una vez que te has empollado el vermis misterio la gracia está en que bueno te puedes marcar el latín la habilidad de otra lengua latín porque has aprendido un montón de latín con la empollada está que te has pegado de un tocho manugrito el latín vale entonces has aprendido un montón entonces qué sabes sobre el vermis misterio ahora mismo mira el vermis misterio ya has visto que consta de unos 16 capítulos y que trata sobre un montón de tópicos diferentes incluyendo pues artes artes adivinatorias nigromancia creación de familiares es decir te cuenta no te cuenta exactamente cómo hacerlo pero te habla que había brujos que creaban criaturas mascotas que les servían de ayudantes mágicos que les llamaban familiares y luego además mogollón de teorías extravagantes y descripciones de criaturas pues como vampiros duendes y elementales resulta que en este libro en concreto que era el del barón haumann hay un montón de extensas secciones que están escritas en runas druídicas que no tienes ni puñetera idea de leer vale lo que pasa es que estas ruinas druídicas a ti has has conseguido averiguar estar leyendo otros textos o hablando con el tipo que te está ayudando a leer este libro que es el profesor cabán que ahora le voy a preguntar a abran que de dónde es el profesor cabán y de dónde ha aparecido pero con lo que sabe un poco el profesor cabán y tú y demás y lo que habéis podido averiguar por lo visto estas ruinas druídicas hay sospechas de que estas partes son como una especie como de sistema cifrado en no se sabe qué idioma en el que vienen fórmulas para acelerar la metamorfosis de humanos en seres anfibios de las profundidades movidas ahí del libro luego aparte pues eso casi todo lo que tiene casi todo lo que tiene el libro es es la mayor parte pues historias y descripciones del mundo sobrenatural como ya os conté de las cosas sobrenaturales del mundo árabe vale entonces la gracia que tiene ahora que estás empollado este libro es que tú por un lado tienes 38 por ciento de mitos de chulo y luego además puedes consultar en el libro en el 36 por ciento que tiene el libro puedes consultar también cosas cuando tengas el libro a mano para ver si lo que tú no sabes a lo mejor está en el libro vale así que lo primero que vas a hacer dorothy es una tirada de mitos de chulo para ver si sabes que son esos doles de los que se habla tanto vale a ver qué pasa vamos a ver vaya esa tirada la ha fallado por un montón y ahora tira con el 36 por ciento del libro a ver si hay suerte que era fallado por mucho por eso te digo no va a estar no te pregunto lo de suerte como ya no me digas has tirado de 100 ahí y has sacado un 1 1 ya un 1 o sea es que no me acordaba pero sabía que estaba en la página 96 en la página 96 del libro efectivamente una de las cosas de las que hablan de los doles resulta que los doles son unas criaturas que no habitan en este plano por suerte son criaturas que habitan en otro plano de existencia habitan habitan en unos planos a los que se conoce como las tierras del sueño las tierras del sueño son otras dimensiones que están muy cerca de nuestra realidad tan cerca que se supone que hay pasajes físicos que te permiten ir de la realidad terrestre al mundo del sueño vale entonces resulta que estas criaturas los doles son unos gusanos gigantescos que devoran mundos vale como los como los gusanos de dune pero a lo bestia sabes que se comen los planetas los horadán hacen unos agujeros terribles y devoran devoran los mundos entonces qué pasa que se sabe de brujos que han intentado alguna vez traer doles a nuestra realidad y seguramente muchas de las cuevas que hay excavadas en lugares ignotos de la tierra estén excavadas por doles lo que pasa es que por lo visto la posibilidad de traer a un dol es bastante complicado porque no solamente hacen falta un componente es bastante raros para probó para producir un incienso y demás para traerlos sino que además hace falta muchísima gente para convocarlos porque cuanta más gente participa en el conjuro más grande es el dol que se invoca si hay 35 personas pues a lo mejor el dol es tamaño de un autobús pero si hay 725 personas ahí haciendo el ritual a lo mejor el dol es del tamaño de berlín sabes entonces depende de depende de la gente que participa en esas convocatorias pues los monstruos son más grandes o más pequeños y esos son los doles los doles son esos son unos gusanos gigantes de boramundos que habitan en otras en otras realidades vale entonces sabiendo esto sabiendo esto y deduciendo cuáles son los planes de la hermandad porque ya hay un montón de pistas para empezar a decir la hermandad que quiere hacer la hermandad sabes y estas cosas la profecía los doles y el día de la bestia son las tres pilares fundamentales sobre los que se asientan los planes de la hermandad vale entonces qué pasa pues que el profesor cavan este ha estado ayudando a dorothy malón a traducir el vermis misteris y a sacar bastante información sobre él además tenemos también a una alienista llamada sioban murphy una alienista irlandesa que es la directora del hospital psiquiátrico donde están mirando al óscar y alan aldrich ingresados y entonces claro los informes que estás leyendo sioban acerca de miranda y de alan aldrich ostras pues te ponen un poco al principio era si obra muy escéptica acerca de acerca de las cosas que contaban alan y miranda sobre seres de otro mundo sobre una hermandad de tal sobre cierto día de la bestia y no sé qué pero después de unas cuantas sesiones de hipnosis y terapia y demás ostras a sioban no le ha quedado más remedio que pensar que esto de lo que habla esta gente o sea están mal de la cabeza pero no porque se lo estén inventando es que tienen mucha realidad hay cosas en los que no incurren en contradicciones así que sioban una vez que se le dan el alta a miranda ya alan te vas a acercar también a este grupo de locuelos para para interesarte acerca de la hermandad de la bestia y cómo frustrar sus planes así que vamos a tener aquí en la recámara del profesor kava y a sioban murphy que de momento van a ser eso un ocultista y una alienista que se están interesando profundamente acerca de la hermandad de la bestia y que os pueden echar una mano en caso de que sea necesario vale y luego en el resto dorothy malón ha encontrado en el vermis misterios en los diarios de hautman y demás ha encontrado ya el lugar donde el barón hautman y lang fu han conseguido toda la información acerca de la bestia toda la información acerca del día de la bestia y toda la información acerca de la profecía de no fruca vale eso todo lo han conseguido en una biblioteca conocida como la biblioteca de la biblioteca de celeno vamos a ver la biblioteca de celeno de leno es una constelación es una estrella el no es una es una estrella que está en la constelación de tauro en el cúmulo abierto de las pléyades vale y está a cuatrocientos cuarenta años luz de distancia año arriba año abajo por lo visto el barón hautman y lang fu incluso con edward chandler cuando edward chandler ha sido lo suficientemente mayor hace unos 20 años una cosa así han hecho varios viajes a la biblioteca de celeno para conseguir allí y mogollón de información acerca de la bestia de hecho creo recordar que tradujisteis un texto en chino lo recordáis el texto en chino donde había instrucciones era un era un texto en chino que tradujisteis que estaba extraído y traducido al de escrito del chino por lan fu que se lo había dado al barón hautman y era un extracto que había conseguido lan fu de unas tablillas conocidas como el texto de aquí vale entonces según el texto de arlie había y unas cuantas tenéis por ahí el texto o lo busco y lo leemos lo estoy buscando que lo tengo por aquí también seguro aquí está mira lo tengo lo tengo por aquí lo puedo lo puedo leer y esto es una esto es lo que sabéis que sabía hautman acerca de acerca de la biblioteca de celeno y dice y el gran salón está protegido por sus sirvientes y uno debe llevar consigo el símbolo de los antiguos un hombre sensato no deberá mirar hacia arriba donde están los sirvientes o enloquecerá tampoco deberá llevarse conocimientos consigo cuando se vaya so pena de que el guardián despierte para recuperar ese conocimiento y llevárselo a él de paso los escritos sobre la bestia se hallan en la segunda galería de la derecha esas galerías no están protegidas por los sirvientes pero el viajero prudente hará bien en evitar a otros con los que se pueda encontrar esto es lo que sabía hauman acerca de lo que sabían lan fu y hauman acerca de la biblioteca de celeno entonces qué pasa pues qué dorothy malón a lo largo de estos meses leyendo el ver mis misterios ha llegado a la conclusión y os lo comenta y estáis de acuerdo en que hay que viajar a la biblioteca de celeno entonces vais a preparar un viaje a la biblioteca de celeno y vamos a empezar a gastar un montón de cosas recursos a perder corduras y ya desde el primer momento vamos a hacer un viaje mágico a la biblioteca de celeno y vais a ver cómo mola la magia en la llamada de chulú ya veréis qué diversión y qué alegría a ver cómo se van a quitar las ganas de aprender conjuros a por cierto que no se me parece que más que tiene imagen y hechizos ni nada yo no sé que no se me no se me olvide que lo tenía por aquí apuntado y lo acabo de traviar aquí aquí está aparte en el ver mis misterios hay una serie de conjuros vale hay un conjuro pero puedes apuntar por ahí si quieres miranda y con miranda dorothy porque los puedes aprender si quieres o vamos que lo puedes haber aprendido con el estudio del libro en estos meses vale uno de ellos es contactar con el padre de las serpientes pues si yo ya tengo un montón de hechizos aquí puestos así a ver cuáles tienes pero que tengáis contactar con el padre de las serpientes claro mira si el contactar con el padre de las serpientes lo tienes tú que lo tuviste por otro lado en perú pero lo cojo también no si apuntatelo contactar con el padre de las serpientes luego tiene un bien resultado estar en el libro que estaba leyendo porque por eso lo mismo es importante al final aparecen muchos sitios yo tengo que invocar demonios vía que el hechizo de atadura vía aquí este se invocar al sirviente invisible el del vampiro sí y el signo de burish o signo de conjuración vale pues esos son los que tienen el signo es igual es el que nos hace falta llevar en la biblioteca vale contactar con el padre de las serpientes vale hay otro hay otro hay otro era un hechizo que mejoraba otros hechizos si no si tienes también el símbolo arcano vale te voy a dar también el fabricar bueno este este realmente lo teníais de hautman el fabricar hidromiel el espacial ese te lo has apuntado no pues ese lo aprendiste también porque se andaba por ahí en el castillo de hautman y os lo llevasteis también me acuerdo me acuerdo el fabricar nos llevamos el hidromial te lo has empollado también y luego te vas a ver en alguna botella encantar silbato realmente para qué sirve cada uno en esas cosas ahora te lo ahora te lo voy a explicar vale vale vamos a ver vamos a ver primero has estado empollando sobre cómo viajar a la biblioteca de celeno entonces lo primero que hace falta para vivir para trabajar para viajar a la biblioteca de celeno es que necesitáis el símbolo de protección es el símbolo de los antiguos del que habla el texto en chino vale por lo visto ya sabéis la biblioteca está protegida por los sirvientes y si no lleváis el símbolo de protección los sirvientes o para o van a devorar o no para dejar entrar o van a dar una pata en el culo en el mejor de los casos vale entonces necesitáis el símbolo arcano el símbolo arcano fabricar un fabricar un símbolo arcano no cuesta cordura a te que regalazos de agua y fabricar el símbolo arcano no cuesta cordura pero cuesta 10 puntos de poder la creación de un símbolo vale entonces dorothy malón ha fabricado unos símbolos no cuesta cordura sólo cuesta 10 puntos de tu 10 puntos de poder hay que encantarlo vale entonces encantarlo cuesta 10 puntos de poder claro dorothy malón no se puede gastar 60 puntazos de poder para hacer 6 con 6 símbolos arcanos para todos así que cada uno encanta su símbolo arcano y todos perdéis 10 puntos de poder vale os podéis quitar todos 10 puntos de poder de vuestra de vuestra no estaba en modo de eso es poner modo de edición y restaros 10 puntos de poder vale entonces a lo largo de una semana más o menos siguiendo las instrucciones de dorothy malón encantáis por medio de meditación y demás encantáis unos medallones de piedra de metal de madera de lo que os dé la gana al que le habéis dibujado como una especie de rama de trigo no lo que quitarse no no magic points no poder está arriba la característica vale que es más duro por eso de magia los puntos de magia dependen del poder pero los puntos de magia se recuperan y la pérdida de poder no vosotros notáis cuando habéis encantado este símbolo cuando habéis encantado este símbolo notáis que parte de vuestra esencia vital se transfiere a él entonces bueno sabéis que es un símbolo poderoso porque es un símbolo que si lo colocáis por ejemplo en una puerta impedirá a las criaturas de los primigenios atravesar esa puerta o si lo colocáis en un libro impediréis a las criaturas de los primigenios poder abrir o tocar ese libro les produce cierta les produce cierta repulsión no funciona como un crucifijo de las películas de vampiros de la hammer que aparece el vampiro estelar y tú le enseñas el símbolo arcano y le dices atrás criatura no funciona así pero sí que es un símbolo que provoca cierta protección entonces el hecho de que lo llevéis encima hará suponéis que las criaturas que os encontréis en la biblioteca de celenos tendrán cierto respeto vale por lo menos para no tocar los cojones más de la cuenta eso por un lado luego por otro lado dorothy malón has preparado un montón de hidromiel espacial botellas de hidromiel espacial a lo largo de estos meses te ha costado no te ha costado demasiado porque bueno como la ha sido haciendo poco a poco has estado mezclando los componentes ahí como si fueras una alquimista ahí en la trascienda de la biblioteca te has preparado un laboratorio alquímico con ayuda del profesor caban entonces habéis estado ahí mezclando movidas mezclando miel con ajenjo y con ciertas especias y con algún producto químico especial y alguna droga que habéis tenido que conseguir en el mercado negro o sea una serie de movidas que habéis tenido chup 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 ahí a fuego lento luego las habéis metido en unos tarros y unas botellas y esas botellas las habéis cerrado con un sello especial como venían las instrucciones y tienes preparados 12 frascos de hidromiel espacial dos para cada uno vale uno para ir y otro para volver la hidromiel espacial según has aprendido esto es una movida que te bebes y entonces cuando subáis en la criatura que os va a llevar a la biblioteca de celeno vais a entrar en un estado místico de alucinación extraña que os va a permitir viajar por el espacio y el tiempo hacia donde tenéis que llegar a cuatrocientos y pico años luz de la tierra vale entonces es un poco lo que cómo va a funcionar esto entonces todo lo que malón ha preparado ha preparado ha preparado la movida vale luego por otro lado a ver vale por otro lado a lo largo de estas semanas dorothy malón y el profesor caban os van a enseñar a todos a realizar un conjuro que es el conjuro de convocar al demonio vale invocar un demonio vale entonces por lo que cuenta dorothy malón invocar un demonio es cada uno de vosotros va a invocar a una montura espacial para que le lleve a la biblioteca de celeno por lo que estáis viendo en el libro y lo que explica dorothy malón las criaturas que os asaltaron en el desierto aquellas criaturas tipo insecto es raro que que los atacaron en el desierto que casi os devoran allí que estuvisteis a hostias con ellos vale esas criaturas vais a aprender a convocarlas y vais a aprender a atarlas a vuestro a vuestras órdenes vale entonces es una cosa bastante complicada pero que podéis hacer durante estos meses en los que en los que estamos no me acuerdo exactamente cuál es la cuál es la fecha aquí está bueno esto venía por aquí si lo veo os lo digo que lo tengo aquí a ver como la que vimos con el varón cuando casi le cazamos la primera vez no porque la del varón fue un vampiro fue un vampiro estelar esas criaturas invisibles podríais hacerlo también con criaturas este es el siguiente imposible yo también lo tengo claro eso lo habéis lo habéis visto también que se podría hacer lo que pasa es que el serviente invisible es mucho más costoso a la hora de invocar entonces Dorocía ha preferido que eso es que convoquéis alba y la cosa es que se tiene que hacer entre octubre y marzo que coinciden las fechas digamos más o menos que ahora mismo debe ser febrero o algo así que bueno para el caso nos da un poco igual pero tenéis que hacerlo en un momento en que la estrella al de varán se encuentre por encima del horizonte y eso sucede entre octubre y marzo entonces durante estos meses lo vais a poder hacer entonces vais a aprender todos el convocar al demonio entonces os vais a subir todos os dice Dorocía que una noche de estas vais a subir todos a una colina en las afueras de la ciudad ahí a hacer el brujo sabes lo vais a poner ahí cada uno a hacer vuestro hechizo y atraer a vuestra montura Dorocía hay una cosa chula hay una cosa chula que puedes hacer pero esto te lo doy de opción si tú quieres porque es una cosa que tienes que hacer tú y te va a costar poder entonces depende de si lo quieres hacer es una cosa beneficiosa para todo el mundo pero solamente en caso de que tú quieras hay una posibilidad de encantar un silbato de latón para mejorar las posibilidades de convocatoria y de atadura de estas criaturas ¿vale? entonces puedes encantar un silbato y utilizarlo todos para llamar a vuestra criatura e intentar atar ¿vale? entonces por encantar el silbato para empezar te va a costar un dado de cuatro de cordura ¿vale? ¿me estás escuchando Dorocía o has desaparecido del todo? no me está escuchando espera un momento dice que no se está enterando a ver qué pasa se ha caído también vamos a ver yo por aquí sí te veo aquí está Bruno es que yo te oigo muchas veces entrecortado no sé si es ¿me oís a mí? sí, yo os oigo bien yo a Brancy y a Jaime como si estuviera aquí conmigo lo oigo perfecto yo oigo todo entrecortado así que no es nada nuevo vaya a ver si aparece Dorocía y Malón y le cuento la movida lo del silbato a ver si quiere o qué hombre, claro que quiere si eso es para... no, no lo sé pero le cuesta poder también a ella encantar el silbato ya me imagino entonces depende de si quiere o no no solamente cordura es que tiene que gastar también ya ha llegado mira, ahí está Dorocía Dorocía te estaba preguntando una cosilla mira hay una posibilidad de mejorar las posibilidades de convocatoria de las criaturas que es encantando el silbato escogiendo un silbato de latón y encantándolo lo que pasa es que es un conjuro que solamente sabes hacer tú solamente lo puedes usar tú y hombre, va a redundar en el beneficio de todo el mundo lo que pasa es que te cuento cuáles son las condiciones encantar el silbato te va a costar primero un dado de cuatro de cordura eso por un lado y luego además por cada punto de poder que gastes no de magia por cada punto de poder definitivo que gastes vas a mejorar en un 2% las probabilidades de llamar a los demonios a las criaturas estas entonces como tú quieras una vez que encantes el silbato dices oye pues me gasto tres puntos de poder pues tienes un silbato con un 6% más de probabilidades que lo vas a usar tú luego se lo vas a dar a Miranda y Miranda lo va a usar también luego se lo vas a dar a John y lo va a usar también sabes que lo podéis usar todos o lo podéis ir pasando ahí rechúpeteado pero lo fabrico yo pero lo fabricas tú y cada 2% que le quieras dar al silbato para la convocatoria del buy aquí te va a costar un punto de poder ¿vale? te va a costar tu propia esencia vital entonces si tú quieres sí eso es definitivo o lo tengo que ver sí, sí la pérdida de poder es definitiva ¿vale? la pérdida de poder es definitiva y el silbato se queda encantado con los puntos que le metas para siempre tenéis un silbato encantado entonces como tú quieras vamos a ver cómo porque el poder tampoco es que claro, claro por eso que es que te tienes que pensar hombre, lo que tienes es que eso nos ayudaría a ir y a volver ¿no? entiendo yo claro, porque en principio por lo que está viendo también Miranda digo Miranda Dorothy por lo que ha aprendido Dorothy vais a utilizar un hechizo para atraer al demonio y atarlo ¿vale? eso va a ser una tirada como quien dice eso os va a llevar a la biblioteca de Celeno pero luego cuando queráis volver el taxi os va a estar allí esperando pero para darle la orden de que os traiga otra vez a la tierra va a haber que utilizar otra vez el conjuro para darle la orden entonces claro mínimo lo vais a tener que hacer dos veces cada uno y darle a poder y eso nos podemos ¿no? no, eso sí que no se puede dar poder dar poder no se puede a ver es que no como no controlo el sistema de juego pues no sé no veo ¿cuánto poder tienes ahora mismo? 50 50 es poco ya sí, ¿verdad? sí, 50 ya tienes solamente 10 puntos de magia ¿sabes? con 50 ya solo tienes 10 puntos de magia y 50 pues tienes que tener ya solamente 10 porque vuestros puntos de magia es vuestro poder entre entre 5 solo te baja lo más ¿vale? tienes que entonces en poner 50 empiezas a andar escasa sí ¿sabes? o sea tu voluntad se ha visto de la persona fabricar el símbolo arcano vale entonces el silbato si yo no le pongo nada de base ¿qué es lo que tiene? nada el silbato no tiene nada ah no tiene nada el conjuro lo hacéis ahí a lo loco el conjuro por lo que tú ves o sea que que si yo le pongo un punto tiene un 2% eso es un 2% de añadido al conjuro porque el conjuro el conjuro funciona el conjuro funciona en que vais a gastar cuando llaméis a la criatura vais a gastar un punto de magia y por cada punto de magia que gastéis vais a tener un 10% de probabilidades de que venga la criatura y os haga caso ¿vale? entonces oye como tenéis magia y demás bueno pues en un momento te gastas 8 puntos de magia y viene la criatura con un 80% de probabilidades que no está muy escasa la cosa ¿sabes? lo que pasa es que luego también sabes que tienes que gastar magia tienes que gastar por lo menos tienes que gastar dos puntos de magia vais a tener que gastar para que os haga efecto la hidromía espacial ¿y los puntos de magia se recuperan? los puntos de magia se recuperan con el tiempo en 24 horas se recuperan todos lo que pasa es que también los puntos de magia que os falten los vais a perder en puntos de vida es decir te beben la hidromía espacial gastas dos puntos de magia y te quedan 6 y luego coges y dices voy a invocar a la criatura con un 80% te gastas esos 6 y 2 de vida ¿vale? entonces ahí como como queráis un poco si es que lo de hacer el brujo es complicado ya os digo que os va a salir a... oye y una pregunta ¿cuánto tiempo vamos a estar en la biblioteca? vamos a pasar un par de días o tres eso está bien pensado también porque John por lo que por lo que ves y por lo que os cuenta Dorothy o sea por lo que os cuenta Dorothy Madon es posible que os tengáis que pasar varios días en la biblioteca empollando allí empollando copiando libros yo que sé haciendo allí lo que os dé la gana entonces claro no escoger la biblioteca pero si yo no sé ni leer es que pintar una biblioteca ¿sabes? tenéis que empollar allí y esas cosas es importante que vayáis todos y ya no veréis por qué es importante que vayáis todos porque cuanto más vayáis más vas a poder aprender algunos hechizos o algunas movidas importantes que se tienen que aprender allí en la biblioteca y entonces claro a lo mejor en la biblioteca paséis varios días lo que pasa es que con el efecto de la hidromiel espacial esperáis que no necesitéis dormir ni necesitéis comer ni nada por el estilo ¿sabes? vale, vale, vale yo tengo un 40 puntos de mujer libre o sea que yo algo algo podría hacer aunque solo sea algo vale, vale entonces Dorothy ¿encantamos el silbato o pasamos del tema? venga, encantalo vamos a me estás diciendo que es súper chungo pero yo me gasto unos puntitos, ¿no? ¿cuántos puntos? no sé es es o sea ¿cuánto me bajan los puntos de magia? ¿cada 5 puntos de pop? ¿o fracción? te van a bajar un punto de magia o fracción o sea que que me da igual bajarme un punto que bajarme 5 sí, eso es o te bajo 5 vale pues quítate 5 puntos de pop y tenemos un silbato encantado con un 10% de probabilidades extra vale esto te va a ayudar a aprender de veras como después te da te da más no, o sea yo voy a volver yo ya lo tengo claro voy a volver tarumba perdida para meterme en el sanatorio bueno pero en el sanatorio en el sanatorio de de sioban murphy ahí ¿sabes? qué mejor sitio para recuperarte además me decías que tenía que tirar no sé qué de cordura ¿verdad? sí aparte tienes que tirar un dado de 4 de cordura por encantar el silbato y eso lo pierdes directamente un dado de 4 ¡toma ya! ¿qué has sacado? pedazo de 4 acordaros acordaros que las pérdidas de cordura podéis pagar el doble de los puntos que queráis paliar ah no espérate no el doble no yo es que además tengo soy tú es uno a uno sí no me acuerdo cómo se llamaba esto sí eres resistente a las pérdidas tenaz tenaz vale pues cada punto que gastes de suerte te puedes quitar una pérdida de un punto de cordura vale como tú no sé la suerte que tienes me voy a quitar ¿cuánto era el seguro de vida de suerte? el seguro de vida de suerte son 30 pero ya os digo que tiene que ser narrativamente justificable sí pero por si acaso el otro día casi me cargo a Ramón en la serpiente de dos cabezas porque no había forma de justificar su supervivencia sí te lo digo sobre todo para no gastármelo sin saberlo venga me gasto estos cuatro puntos vale y no pierdes nada de cordura vale pues vamos allá la noche en cuestión yo creo que ya tenéis todos los preparativos hechos la noche en cuestión os reunís los seis para hacer un viaje o sea un viaje impensable hace unos meses o sea estabais dispuestos a combatir a la hermandad aquí y allá vamos al Cairo vamos a Perú vamos a Australia vamos a la selva del Amazonas vamos a donde haga falta pero hostias ala Miranda vosotros que sois arqueólogos y antropólogos y estas cosas hostias y un viaje más allá de las estrellas o sea esto sí que no se hubiera ocurrido estáis los seis bastante solemnes imagino encima de la colina bajo el cielo estrellado en plena noche y y Dorothy os ha estado estas semanas aleccionando acerca de todo lo que tenéis que hacer sobre todo acordaros del texto en chino que acabamos de leer acordaros bien que ahí están las instrucciones os lo voy a el texto creo que el texto en chino lo tenéis lo tenemos sí aparece en rol 20 vale así que si lo pone en la caga en la biblioteca que no me diga ay yo esto no lo sabía porque lo pone ahí en rol 20 vale tenéis ahí el texto en chino y ¿quién es el primero o la primera que va a llamar a su criatura? os voy a hacer una cosa también general mira Bruno es el primero y luego va a ser primero Bruno y luego Dorothy una cosa importante cuando aparezca la criatura vais a tener que hacer una tira de cordura con la criatura lo que pasa es que voy a ser generoso y cada uno va a tirar solo por su criatura vale porque como os chutáis la hidromiel espacial y demás ya cuando llamáis a la criatura os está subiendo todo el colocón de la hidromiel espacial y entonces ya solamente estáis pendientes de vuestra criatura vale entonces lo primero Bruno quítate dos puntos de magia y pierde dos puntos de cordura eso es por la hidromiel espacial que empieza a hacer efecto en tu organismo vale dos de magia menos y dos puntos de cordura no problema vale Dorothy Bruno Dorothy te da el silbato encantado para que llames a la criatura entonces te pones a recitar el hechizo este que te ha enseñado en un 10% ¿verdad? efectivamente soplas el silbato y ahora tú dime cuántos puntos de magia te quieres gastar por cada punto que gastes es un 10% de probabilidades para invocar a la criatura vale más un 10% que te da el silbato vale pues no me la voy a jugar tengo millones de puntos de magia para gastar así que simplemente voy a gastar 9 y asegurarme de que se salga vale tienes un 100% así que tira un dado de 100 y no pifies no pifies ahí que a ver ese dado de 100 vale un 47 vale ahora necesito necesito que hagas una tirada de un dado de 4 y lo pierdas en cordura por la realización del conjuro vale cuando realizamos un conjuro mágico estás alterando de tal forma la realidad estás rompiendo la realidad te estás saliendo totalmente de la ciencia mundana y de tus propias creencias y eso te hace perder cordura vale así que pierdes un dado de 4 de cordura 2 puntitos vale ya sabéis gastando el doble de suerte podéis paliar las pérdidas de cordura vale y 4 de suerte de hecho vale gastas 4 de suerte y ves que aparece desde el cielo estrellado empiezas a ver un punto que se empieza a acercar se empieza a acercar y empieza a aparecer una criatura una criatura alada peluda parece que tiene como una especie de abdomen garras patas pues lo que es las criaturas aquellas que os atacaron en el desierto de en el valle de el valle de la muerte que se llamaba el desierto aquel donde estaba la tumba de Nofruca ves como aparece esa criatura empieza a sobrevolarte empieza a bajar a bajar a bajar y aterriza enorme tan alta como tú o más con dos pisotones fuertes sobre la colina y pum pum aterriza delante de ti y se arrodilla para que te subas a su espalda tienes que hacer una tirada de cordura para ver que tal llevas lo de ver a la criatura monstruosa esta a ver que tal la valla vas a perder un dado de 6 vale ahora mismo ahora mismo bueno tira el dado de 6 a ver que sale vale has sacado un pedazo de 5 vale un 5 es una potencial es un potencial shock con pérdida de control y estas historias vale entonces si quieres gastarte algún punto de suerte para rebajar esta pérdida de 5 algo menor para que no tengas con 4 ya no tendrías una pérdida no tendrías un shock emocional vale pero como tú quieras si quieres arriesgarte al shock emocional pues lo puedes tener eso como tú como tú veas no voy a perder solo 2 puntos y 6 puntos de suerte perfecto a ver aquí está vale vale perfecto bueno pues bruno tú te subes a lomos de la criatura la criatura despega y sale volando hacia el cielo quien es el siguiente que va a pasar por esta misma mecánica no lo voy a describir todo así en el mismo detalle pero ya sabéis lo que os espera lo que va a suceder si todo va bien si sale algo mal os describiré lo que pasa vale pero si no el siguiente que era Dorothy Malone me parece que era ahora yo no estoy en la zona si sale algo mal así que vale si vale pues Dorothy tus tiradas de tus historias estas lo primero dos puntos de cordura y dos puntos de magia por beberte la hidromial espacial ah vale eso lo primero madre mía vale dos de magia y dos de cordura y ahora ¿cuántos puntos de magia vas a gastar para convocar y atar a la criatura? vale teniendo ya un 10% de base por el silbato encantado por cada punto de magia que gastes tienes un 10% más para convocar al vallaki sabiendo lo que sé yo sé que me voy a tener que gastar más puntos de magia a lo largo de todo esto no lo sabes porque es que el viaje el viaje que vais a hacer hacia Celeno no sabes exactamente cuánto tiempo va a durar como es un viaje una especie como de viaje místico raro no vais a tardar 440 años ya ni siquiera que es lo que tardaríais yendo a la velocidad de la luz es que es un viaje extraño místico a través de otras líneas espaciotemporales y demás entonces no sabes si vas a tardar 10 minutos y cuando llegues allí todavía no vas a haber recuperado la magia o si vas a tardar un día y cuando llegues allí vas a estar a tope de puntos de magia y no sabes allí lo que te vas a encontrar a lo mejor para llegar a la segunda galería de la derecha donde están los escritos sobre la bestia hay que poner la mano en un portal y activar con puntos de magia que se abra el sello no tienes ni puñetera idea de eso es que estoy escasísima de puntos de magia recordad siempre que gastar los puntos de magia o sea si te quedas a cero de puntos de magia y tienes que gastar más te los chupa de tu fuerza vital y pierdes puntos de vida de puntos de vida vais sobraos que sois héroes pulpo venga pues me voy a me voy a me voy a quedar con un puntito me voy a gastar 6 te gastas 6 más 10 que te da el silbato 70% para invocar a la criatura espero que me salga venga un dado de 100 70% toma ya 90 a ver no no si dos opciones o o te gastas 20 puntazos de suerte para sacar la tirada o tienes que forzar la tirada y sacar ese 70 porque la criatura baja la criatura baja pero baja muy descontrolada y muy agresiva que significa forzar esa tirada forzar la tirada es que tienes que sacar una tirada con un 70% sin poder utilizar suerte y si la sacas todo bien pero si fallas posiblemente sea tu final porque la criatura esta te despedace o cualquier cosa por el estilo porque la criatura está tremendamente nerviosa ha bajado y por más que intentas controlarla para subirte en ella y tal la criatura no se deja así que o gastas 20 puntos de suerte o te arriesgas a un dramático destino si gastas los puntos de vida no tendrías un 90% o eso tenía que haberlo no porque ya ha decidido con cuánta energía mágica gastaba en llamar a la criatura ¿cuánta suerte tienes Dorothy? 47 gástatela o sea yo que sé es que como falles una tirada forzada con un 70% las consecuencias son dramáticas ya no no además no podemos perderte y tengo el domingo libre ¿sabes? claro no me quedate a ver en el final que no vas a ser la única no vas a ser la única al palmar va a palmar más peña ya te lo digo yo lo único es eso sí pero no a ver pero que palme los demás pues podemos asumirlo ¿sabes? o sea yo por ejemplo un mecía no hace falta pero ella hola a ver si es que cuanto más porcentaje de mitos de chulo se tiene más cerca está el final de tu personaje eso es una verdad no no y además estoy en peligro clarísimo de muerte porque ya tengo menos de 30 entonces 27 vale consigues de consigues controlar a la criatura haz una tirada de cordura también ¿vale? haz una tirada de cordura a ver que tal llevas lo de ver al monstruo fatal seguro vale pierdes un punto de cordura un punto por ver al monstruo y soportarlo bien ¿vale? y gastado este punto de cordura tienes que gastar tienes que perder un dado de 4 por hacer el conjuro que no se me olvide un dado de 4 por convocar y atar a la criatura y ahora y ahora te vas ahora te vas detrás de bruno ¿quién es el siguiente? venga venga yo mismo a ver si me a ver si lo va a intentar John lo primero dos puntos de cordura menos y quítate dos de magia vale me he quitado yo ya me he quitado 8 de magia ¿vale? vale pero quítate dos aparte por el para la hidromía exactamente tenía 10 me he quedado a 0 vale te quedas a 0 de magia hace una tirada con un 90% vale pero primero el dede 4 un dado de 4 de cordura más o sí un dado de 4 de cordura extra por por gastar o sea por utilizar el conjuro estoy mirando lo mismo ya estoy en 39 creo que se podía utilizar suerte utilizando conjuros a lo mejor os estoy dando demasiada ventaja no estoy seguro pero bueno ya da igual ya no lo voy a no lo voy a cambiar hola yo digo que sí esto es un tirador esto es un tirador escandaloso genial Jaime me gasto 10 puntos de suerte tenía que llegar a 90 me gasto 10 puntos de suerte para bajar a 90 no me vale no me vale la medida porque es una pifia es una pifia tocha entonces como es una pifia tocha no puedes no puedes gastar puntos de suerte para hacer que la tirada sea exitosa ¿sabes? entonces podrías gastar puntos de suerte para evitar la pifia pero la tirada seguiría siendo un fallo ¿sabes? esa es la cosa entonces te doy te doy la única opción que tienes forzar la tirada forzar la tirada y sacarla ¿vale? con ese 90% que tienes pero aquí sí que no puedes gastar suerte ni nada por el estilo y si no me sale luego te lo cuento vale la vas a la vas a sacar ahí la vas a sacar ahí de mala manera ¿vale? entonces al haber forzado la tirada la sacas y ahora la cosa que va a pasar es que bueno vas a perder haz una tirada de cordura para ver cuánto pierdes por ver al monstruo ¿vale? esta la sacas pierdes un punto de cordura nada más lo que pasa es que ostras te cuesta un esfuerzo tremendo el ser capaz de controlar la montura y salir volando detrás de Dorothy estáis viendo estáis viendo estáis viendo lo que pasa con vuestros compañeros Alan Miranda y Nair estáis viendo la movida veis como bajan las criaturas vuestros colegas se suben en las monturas despegan y se van hacia las estrellas y sabéis que que os toca ¿quién es el siguiente? o la siguiente venga Miranda venga voy ya lo primero Miranda dos puntos de cordura menos y dos puntos de magia menos por beberte la hidromiel espacial ¿vale? y ahora soplas el silbato soplas el silbato y ya tienes un 10% para la invocación ¿cuántos puntos de magia tienes para la invocación? cada punto de magia un 10% más pues tengo vale ¿cuántos gastas? perdona que no lo he oído bien tengo 8 puntos de magia vale pues yo creo que sé cuando lo puedo gastar ¿cuánto es lo mínimo para que me saca? hombre para que o sea me refiero vas a tirar un dado de 100 tienes que sacar igual o menos de lo que la probabilidad que tengas si gastas los 8 tendrás un 90% si gastas todos y es a los 8 y gastas un punto de vida además tendrás un 100% vale y bueno ese personaje va a ir al manicomio de todas maneras así que nos lo gastamos venga te gastas los 8 puntos de magia tienes un 90% entonces y un punto de vida y un punto de vida vale pues tienes un 100% no saques más de 96 ahora tirando un dado de 100 pues todo puede pasar vale vamos allá vale un dado de 100 lo puedes tirar a la izquierda con los dados o escribir barra R espacio un de 100 como quieras a ver a ver que tal será vale un 82 salto pero es suficiente vale vas a perder Miranda un dado de 4 por hacer el conjuro de cordura vale y luego tienes que hacer una tirada de cordura cuando ves al monstruo vale pierdes 2 puntitos quítate 2 de cordura y ahora haz una tirada de cordura por ver al monstruo vale solo tienes 22 como está la cosa vale pierdes un punto vale de cordura pierdes un puntito de cordura porque porque eso los monstruos estos dan miedo hasta cuando se saca la tirada vale queda Knife y queda Alan ¿quién es el siguiente que se anima? ¿te anima a Knife? si no te da miedo sí es que Alan quiere que os vayáis todos él se tira es mal momento para decir que le tengo pánico a las alturas venga Knife vamos contigo lo primero quítate 2 puntos de magia y 2 de cordura por beberte la hidromiel espacial eso lo primero 2 de magia y 2 de cordura por beberte la hidromiel espacial y ahora ¿cuántos puntos de magia vas a emplear en hacer el conjuro? cada punto un 10% y tenéis un 10% de regalo por el silbato 8 pues yo también voy a gastar los 8 vale gastas los 8 vale y tienes un 90 pues venga tira con ese 90 a ver qué pasa un dado de 100 vale yo creo que bien ¿no? estupendamente sacas un 65 así que vale tienes que perder un dado de 4 de cordura por utilizar el conjuro vale lo primero un de 4 de cordura un dado de 4 un puntito nada más quítate el punto de cordura y ahora haz una tirada de cordura por ver a la montura espacial esta el ser de más allá de las estrellas que lo sacas pierdes otro punto otro punto de cordura venga otro puntito de cordura por ver vamos nada yo me despierto yo me despierto y veo una criatura gigante con garras y ya la es aquí a mi derecha siempre así que te estoy acostumbrado claro y te subes pierdes ese punto de cordura te subes en la criatura y sales y sales volando y ya solamente quedas tú pero le parece normal y todo ver estas criaturas te han dejado el silbato Alan soplas el silbato y te bebes la hidromiel espacial y demás quítate dos puntos de magia y dos de cordura primero por por la hidromiel espacial vale y ahora una vez que has una vez que te has gastado eso tienes un 10% por el silbato cuántos puntos de magia vas a emplear en llamar pues tengo 10 puntos de magia gasto 9 más los 10 del silbato 100 vale tienes un 100% pues venga tira y no saques un 100 o sácalo y nos echamos ahí unas risas vale perfecto tiradón tiradón ahí perfecto vale baja la criatura pierdes un dado de 4 de cordura por utilizar el conjuro un dado de 4 de cordura este va así a cholón por utilizar el conjuro sin tirada ni nada simplemente un dado de 4 vale un puntito bien y luego tienes que hacer una tirada de cordura quítate este punto y luego haces una tirada de cordura ya me lo he quitado por ver al monstruo a ver qué tal vale esa tirada es un fallo vas a perder un dado de 6 por ver a la criatura pero con 12 de suerte no sería un fallo ¿no? no se puede tirar suerte en las tiradas de cordura vale ni en las de suerte ni en las de cordura 4 puntitos no sabes no te sufres no sufres un shock y demás pero te quedas con la cordura tiritando con 19 de cordura 19 vale entonces acuérdate de que puedes cambiar la cordura por suerte claro puedes gastar suerte para paliar las pérdidas de cordura a un 2 por 1 ¿sabes? te gastas 2 de suerte entonces pierdes 1 o menos de cordura venga gasto 2 de suerte y me quedo en 20 de cordura como quieras ahí gastas 4 y te palias 2 ¿sabes? o sea ahí como quieras puedes quitarte una pérdida de un punto de cordura por 2 puntos de suerte ¿vale? entonces te montas en la montura el último y salís volando salís volando los 6 y y tenéis una especie como de sueño extraño como una especie de alucinación onírica tenéis como una especie de como una especie de 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 extraña como una especie de viaje astral o algo así que os va llevando a través del espacio pero el espacio es raro el espacio está lleno de luces está lleno de curvas está lleno de líneas es una cosa muy muy extraña por donde os vais moviendo por supuesto que no sabéis cuánto tiempo transcurre es imposible de es imposible de medir y veis como os vais acercando cada vez más a una estrella por extraño que parezca cada vez os vais acercando más y más y más hacia un punto luminoso y entonces cuando estáis bastante cerca de la estrella veis que vuestras monturas se empiezan a a dirigir hacia hacia un planeta hacia el cuarto planeta una roca cubierta de niebla que que orbita en la estrella de celeno vais 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 acercándose 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 y entonces los efectos de la hidromiel espacial se empiezan a desvanecer cuando entráis en la atmósfera de este planeta esta extraña atmósfera de este planeta notáis como los efectos de la hidromiel empiezan a desaparecer y empezáis a notar un regusto metálico del sabor y de y del olor de este de esta atmósfera es una atmósfera diferente que tiene un sabor diferente y extraño os da como un sabor metálico en el paladar la diferencia de presión que notáis inmediatamente según llegáis a y entráis en la atmósfera de este planeta la diferencia de presión hace que se os taponen los oídos y por más que intentáis los métodos tradicionales de soplaros con la nariz tapada y demás no conseguís que los oídos se os dejen de taponar y entonces cuando os habláis entre vosotros una vez que aterrizáis y os habláis entre vosotros los sonidos parecen lejanos y parecen sonidos metálicos está todo como amortiguado es una situación muy extraña según vais descendiendo con vuestras monturas veis que la niebla se va abriendo paso y entonces veis bajo vosotros un lago o un océano no sabéis realmente la extensión que puede tener de agua que se extiende kilómetros y kilómetros en todas direcciones ni una sola ola marca la superficie cerrada fría y gris de ese agua y ver este planeta a todas luces da la sensación que muerto va a requerir una tirada de cordura por parte de todos porque es tremendamente ominoso frío yermo a dónde estáis llegando esa distorsión auditiva ese sabor vais a hacer todos una tirada de cordura los que la paséis no vais a perder nada pero los que la falléis vais a perder un dado de 6 así que Alan pierdes un dado de 6 John pierdes un dado de 6 y Knife pierdes un dado de 6 un puntito para Knife tres puntitos para Alan y dos puntitos para John ya sabéis gastando el gasto suerte para ir recuperando para no perder tanta cordura cuanto más cordura pierdes más fácil fallas y al final cuando llegáis aquí no sabéis exactamente cuándo ha pasado pero sí que notáis que ha tenido que pasar bastante tiempo porque vuestra energía vital vuestros puntos de magia se han recuperado con lo cual estáis a tope ahora mismo todos de puntos de magia eso se hace la indicación de que por lo menos ha pasado un día un día dos días tres días no sabéis pero lleváis por lo menos un día volando en estas monturas lo que pasa es que para vosotros ha sido algo totalmente totalmente irreal que tendríais o sea tenéis dudas de que realmente esto que está sucediendo sea verdad o o sea o sea una o sea una locura según aterrizáis bueno según vais avanzando por encima del lago este con las criaturas donde vais montados a lo lejos en el horizonte veis que se hace visible un edificio monstruoso de color negro cuando está tan lejos realmente no podéis determinar cuál es su tamaño pero cuando os empezáis a acercar y acercar y acercar a este edificio os da la sensación de que es bueno sin duda el edificio más grande que habéis podido ver en vuestra vida tiene el tamaño de una montaña o sea pero además en proporciones de que las columnas las columnas son unas columnas gigantescas o sea más gigantescas realmente de 4, 5, 6 metros de diámetro las puertas las puertas tienen una altura de centenares de metros da la sensación de un edificio construido por y para gigantes vale os voy a enseñar un dibujo porque lo tengo lo tengo aquí os voy a enseñar un dibujito a ver dónde dónde anda dónde lo he metido lo tengo preparado no está aquí está aquí vale os voy a enseñar la biblioteca de la biblioteca de Celeno vale esto es lo que veis cuando llegáis al muelle que da justamente al lago cuando llegáis al muelle que da justamente justamente al lago donde aterrizan las criaturas que os traen notáis como las uñas y las garras de estas criaturas cuando raspan sobre la superficie de piedra negra basáltica del muelle notáis eso ese sonido amortiguado os da la sensación de que suenan lejanos y suenan como si fuera el raspar de unas uñas sobre una superficie metálica os produce un poco hasta la dentera de esas uñas que raspan sobre sobre una pizarra vale y entonces veis el edificio y estáis delante de él y esta es la biblioteca de Celeno vale si os fijáis en la el dibujo hay tres mierdecillas ahí sobre el esos sois vosotros ese es vuestro tamaño en comparación con la biblioteca la biblioteca es un edificio monstruosamente grande lo que os digo con unas puertas que parecen construidas parece un edificio construido para dioses vale hacedme todos una tirada de cordura vale por varios motivos el primero es como no digo que si no fuera por las circunstancias y donde estamos y lo que hemos hecho para venir hasta aquí esto sería o sea mi sueño hecho realidad claro una biblioteca de instituciones claro o sea vosotros tomarlo también de esa manera o sea el viaje turístico de vuestras vidas ¿sabes? vale entonces estáis ahí en la puerta de la biblioteca vais a hacer una tirada de cordura por varios motivos el primero es por ver a las seis monturas que se quedan en el las seis monturas que se quedan en el esperandoos a que salgáis de la biblioteca nerviosas en el muelle no sabéis realmente cuánto tiempo van a estar ahí esperáis que estén el tiempo suficiente como para esperaros a la vuelta para volver por otro lado vais a hacer la tirada de cordura es también por la presencia ominosa del edificio pero es que Alan Miranda algo se mueve en el agua de repente algo se mueve en el rabillo del ojo y dais la vuelta y da la sensación de que algunas criaturas están en el agua pero justamente cuando miráis se han sumergido y no habéis llegado a verlas entonces por todas estas circunstancias vais a hacer una tirada de cordura y los que hayáis vais a perder un punto ¿vale? así que los que hayáis fallado la tirada de cordura un puntito un puntito por nada Miranda un puntito nada más mejor sacar un 100 ahora que no que en otras circunstancias así que los que la sacáis los que la sacáis no perdéis nada los que la falláis perdéis un punto ¿vale? ahí está y entonces ¿qué es lo que vais a hacer? aquí como dicen ahora los como se dice normalmente la escena es vuestra que yo llevo ya un rato rozando me pido hacer guardia yo me pido hacer guardia en la entrada pues yo quiero pasar si no por si viene viene algo yo no he venido hasta aquí para que no para adentro vamos a intentar cruzar las puertas otra cosa que después nos arrepintamos sujeto el el símbolo ese que llevo colgado del cuello pero paso con decisión lo llevamos todos vale pero yo sujeto el mío no el tuyo claro pues Dorothy va a atravesar las enormes puertas quien las sigue yo Alan va detrás de ti John va detrás de ti Miranda también Bruno vas detrás de ellos a ver Bruno se paró oye Bruno si no está ahí a lo mejor con un poco de la eh Nike te vas a quedar solo aquí o vas a acompañar a tus compañeros no me dejéis solo quédate protegiendo a la retaguardia hombre sí claro claro Dani Nike perdona si ahí se está bien no quiero quedarme solo vale ya me lo imaginaba entráis los seis este es el momento en el que película de terror promedio en el que uno decide ah pues yo quiero hacerme guardia y nunca más se supo más de él así que sería lo lógico entráis entráis los seis entráis los seis en entráis los seis en la biblioteca vale entonces eh 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 haced una tirada de suerte todos segundo pasillo arriba me chaves haced haced una tirada de haced una tirada de suerte todos el edificio ahora que lo veis un poco más de cerca es un edificio de bloques titánicos de piedra negra y densa veteada en verde y en oro los pilares tienen más de 120 metros de altura que adornar la parte la parte frontal flanquean lo que es la entrada al gran salón el gran salón del que habla en texto el texto en Chile vale eh vale eh los que los que vale los que habéis sacado los que habéis sacado suerte es simplemente con que habéis caído en la cuenta de traeros una linterna o algo por el estilo de todas formas los que no lleváis linterna como algunos de vosotros si lleváis linterna eh más o menos eh va a ser va a ser suficiente pero bueno los que no lleváis linterna si no vais con gente con linterna pues vais a ver un poco penumbroso porque bueno hay algo de luz que entra por algunos agujeros que hay en el techo pero no se ve no se ve muy bien entráis dentro y lo primero lo primero que que veis al entrar es que bueno estáis totalmente empequeñecidos por el inmenso tamaño del edificio entonces veis a la derecha y a la izquierda balconadas y balconadas que se alzan en las paredes que están totalmente atiborrados de tomos y de libros mogollón o sea una cosa una cosa exagerada hay pasillos a la derecha y a la izquierda y esos pasillos están llenos de balconadas y balconadas llenos de libros más de los que más de los que podríais imaginar que pueden llegar a existir según entráis eh hay partes de la estructura que han caído al suelo de los arcos y hay una zona en la entrada en la que es un poco difícil caminar estáis pasando por encima de piedras pero claro son piedras que han caído de unos arcos del techo y son piedras del tamaño de o sea de piedras del tamaño de 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 purgonetas enormes ¿sabes? hay unos pedruscos aquí enormes todo eso os cuesta un poco pasar por encima vais pasando por encima de las piedras y al pasar las manos y los pies por encima de las piedras notáis que el suelo está sucio manchado lleno de una sustancia legamosa una sustancia una sustancia una sustancia legamosa como si fuera guano de murciélago como si fueran excrementos de excrementos de 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 algo haced todos y todas una tirada de mitos de chulo a ver qué tal se os da Dorothy el vermis misteris se ha quedado en boston eso sí que no te lo has traído vale pero pero vale a ver las tiradas de mitos de chulo si alguien la saca pero si sé yo más que el vermis no te cabe duda toda esta mierda que hay en el suelo son excrementos de vallaquí todo esto son excrementos de vallaquí se lo dices a tus compañeros les dices chicos esto son excrementos de vallaquí y entonces en ese momento empecéis a escuchar crujidos y susurros sordos que provienen de la parte de arriba del techo ¿quién más ha caído? no miréis hacia arriba Bruno os dice no miréis hacia arriba recordad que no había que mirar hacia arriba pero estáis oyendo como si fuera una colmena de chasquidos de arañazos de movimiento que estáis percibiendo encima de vosotros sabéis que los techos son enormes enormes y tienen una altura de ciento y pico metros pero pero estáis oyendo un movimiento claro el no mirar hacia arriba el no saber lo que tenéis arriba os provoca muchísimo pavor no sabéis si de repente algo va a bajar y os va a coger o si de repente algo va a aparecer de cualquier sitio haced una tirada de cordura a todos otra vez jolín esto es de lo más de lo más inquietante vale toma ya puesto como dice aquí el manual puesto que semejante sonido causa escalofríos a cualquiera vale así que los que falléis la tirada de cordura vais a perder un dado de tres o nada más los que lo saquéis no vais a perder nada porque normalmente no estamos viendo una criatura solo estamos imaginando solamente imaginándola claro y lo que podemos imaginar no se hace bueno gasto gasto suerte vale vale sí yo también me voy a gastar suerte total ya ya estoy muerta madre mía tres puntitos tres puntitos para Miranda Miranda dinos dinos es que no me quedo en 17 pues por eso como quieras ándale pues me lo gasto vale gastas gastas un poquito de suerte para no perder demasiada cordura vale os acordáis donde estaban los escritos os acordáis donde estaban los escritos sobre la bestia en la segunda galería a ver donde en la segunda galería a la derecha además esas galerías no están protegidas por los sirvientes pero el viajero prudente hará bien en evitar a otros efectivamente entonces vais avanzando por ahí los seis juntos prácticamente cogidos de la mano alumbrados con alguna escasa linterna pasáis por un pasillo que hay a la derecha que suponéis que es la primera la primera galería y un poco más adelante hay otro pasillo enorme ciclópeo de unos veintitantos metros de ancho lleno de lleno de balconadas que se pierden hasta el techo los ciento y pico metros de altura los ciento y pico metros de altura que tiene que tiene este este lugar y veis ahí todas las todas esas balconadas llenas de llenas de 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 libros todas esas balconadas llenas de llenas de libros y y os ponéis a buscar aquí no sabéis exactamente bien lo que estáis buscando estáis buscando los escritos acerca de la bestia que es lo que se supone que Hauptmann buscaba aquí que buscaba Lanzú y que ha estudiado Edward Chandler así que hacedme todos una tirada de buscar libros a ver si más que de buscar libros es luego lo han traducido en otras ediciones realmente es que tradujeron buscar libros cuando en realidad en inglés es library research que luego lo han traducido en otras traducciones de otros juegos manejo de archivos parece mucho más razonable no es cuestión de que te pongas a buscar un libro sino que te pones a buscar cómo está ordenada esta biblioteca dónde puede estar lo de la bestia y ya no sólo eso sino dentro de los libros buscando la información importante en qué capítulo puede estar y demás vale entonces es sacar información de los libros no sé quién ha sacado la tirada pero que se la marque Dorothy márcatela claro que sí Dorothy que lo está sacando lo está sacando todo hoy va a dejar un gran legado va a dejar un gran legado ahí al final vale Bruno tú también la sacas estupendo márcatela también márcate buscar libros vale entonces Bruno y Dorothy mano a mano empezáis a encontrar referencias y demás hasta que encontráis realmente en una de las balconadas encontráis encontráis lo que estáis buscando porque es que vamos a ver el techo está totalmente intacto con lo cual el techo es un poco más bajo solamente hay 15 pisos de balconadas no hay criaturas aquí lleváis el par de linternas o tres que o tres que lleváis podéis echar podéis echar un vistazo y entonces aquí es donde encontráis toda la información acerca de la bestia lo que estabais lo que estabais buscando ya que en la sexta balconada os encontráis en una gran mesa os encontráis un montón de objetos que dejó gente que estuvo aquí antes que vosotros entonces bueno hay una mesa alta de piedra con todos esos objetos y claro uno de ellos os llama mucho la atención y es un papiro egipcio vale el papiro egipcio el papiro el papiro egipcio ¿alguien sabe leer jeroglíficos? casi pues mi puñetera idea hay un papiro egipcio así que no sois capaces de me apuntaré egipcio a lo que tengo que hacer ¿sabes? no sois capaces de pero Bruno yo era lingüista y sobre lenguas se hacen bueno a ver no sé el gilio pero mira Bruno y Alan que tenéis una especial conexión con los idiomas vais a hacer una tirada de educación a la mitad una tirada difícil de educación con eso me va a valer por lo menos para daros cierta información no vais a ser capaces de leer el texto no vais a ser capaces de entender lo que dice ¿vale? pero con una tiradita de esas de educación difícil a una pena yo viví en Egipto un millón de años ah pues venga me vale también una tirada de educación difícil Miranda me vale también que la intentes ¿de cuál es la educación? venga educación y a ver si la sacas difícil mira ahí está exitazo difícil de Miranda Miranda flipas en colores y tus colegas más la firma de este papiro la firma de este papiro sí que identificas perfectamente esos cinco dibujos ese ese ojo de Horus ese ese muñeco de no sé qué ¿vale? que sí que ves en la firma este pergamino está firmado por Nofruca el sacerdote egipcio de la profecía de hace cuatro mil años y toda la movida es el tipo que escribió este pergamino a saber lo que escribió aquí pero aquí lo dejó estuvo en Celeno también y lo escribió y lo firmó o o alguien lo encontró en algún sitio y lo trajo y lo trajo aquí no nos podemos llevar libros pero esto no es un libro eso como que yo no me llevaría nada por si acaso eso puedes decir una cosa Bruno si no te fías se lo metes a alguien en el bolsillo sin que se dé cuenta podemos hacer un escopiado con un el guardián te despertará igual y nos prosigirá a todos asumo no sé lo que queráis lo que queráis hacer pero si encontráis este pergamino la verdad que es un pergamino muy atractivo firmado por Nofruca no te veas veis 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 también veis también que esto es importantísimo al lado de ese jeroglífico veis que hay un trozo de papel con un texto en inglés está firmado por Edward Chandler en 1890 bueno en 1906 vale es una copia muy buena de un hechizo que se llama crear barrera de Naach Tid os lo voy a escribir os lo voy a escribir aquí en Stranger para que veáis como se llama pero se llama crear barrera este es el hechizo vale os cuento un poco porque aquí vais a sacar un montón de información acerca de hay además bastantes textos en los que habla acerca de la bestia la profecía y el día de la bestia sobre todo habla del día de la bestia vale el día de la bestia es un día en el que se va a provocar un gran caos mundial en el que bueno pues eso se va a provocar un caos mundial que va a poner la humanidad al borde de la extinción vale entonces uno de los eventos más gordos que se van a producir en el día de la bestia es que bueno hay aquí varias copias de un hechizo hay traducciones incluso al inglés de un hechizo que ya habéis visto varias veces a lo largo de la campaña pero nunca habéis sabido lo que es y es que el hechizo por ejemplo que encontrasteis en una vitela en el en el casa del Baron Hoffman un hechizo que ha aparecido también creo que grabado en el pozo del Cairo aquel donde tuvisteis la visión un hechizo recurrente que ha ido apareciendo por fin aquí vais a averiguar para qué sirve ese hechizo es un hechizo que se llama llamar a la bestia es un hechizo que se tiene que realizar en unas fechas concretas en fechas paganas de estas pues en tantos de febrero en la noche de Valpurgis en mayo en el solsticio de invierno tal en fechas así determinadas en momentos propicios cuando las estrellas están en posición cosa que sucede ya sabéis que Hoffman lo sabe que sucede cada equis tiempo y demás es un hechizo que se tiene que realizar en esas fechas en un lugar muy concreto y es frente a la esfinge en la llanura de Giza vale allí en el valle de los reyes perdona si si se realiza ese hechizo el día concreto frente a la esfinge la bestia se mete dentro de la esfinge la esfinge cobra vida y arrasa con todo lo que pilla y ese es el día de la bestia la bestia va a ser llamada y va a ser traída a la esfinge para montar la marimorena en el caído vale y eso es algo que veis claro según las fechas pues que van a hacer Edward Chandler que va a hacer Edward Chandler con Hauptmann y con Lang Fu pues lo deben hacer cuando sea el momento propicio se indica se indica la posición estelar que es necesaria son varias las realmente las movidas pero bueno acordaros que es que lo de la posición estelar es más complicado de saber lo que si sabéis es que va a ser en alguna fecha concreta y seguramente estudiando aquí vais a dar con la fecha dentro de poco dentro de un mes y medio una cosa así no falta no falta mucho tiempo para llegar ¿cuánto tiempo esperamos en llegar hasta que? no sé si me lo he pedido no sabéis lo que habéis tardado entre 24 horas y una eternidad es que no lo sabéis realmente a lo mejor cuando volváis a la tierra ya ha salido la bestia ¿sabes? llegáis y está toda la vida ese es un problema porque para todo lo que sabemos ya han hecho el ritual de la bestia pasa una cosa importante también con respecto a cómo funcionan estos rituales vosotros sabéis que los hechizos de convocatoria sobre todo de grandes deidades o de criaturas de otros planos y estas movidas estos hechizos si se leen en un sentido de arriba a abajo sirven para llamar a la criatura pero si se leen de abajo a arriba sirven para expulsarla ¿sabes? eso es algo que sabéis también que eso es de primero de mitos de Chulub ¿sabes? que sabe todo el mundo entonces eso Dorothy lo sabe lo que pasa es que claro Dorothy también sabe que no es sencillo expulsar a un dios exterior o a un primigenio porque son criaturas extremadamente poderosas y entonces hace falta doblegar la voluntad de la criatura para expulsarla entonces es tremendamente complicado ¿veis? ya os digo ¿veis al lado de este hechizo de la bestia de llamar y despedir a la bestia y aparte de lo que sabéis acerca del día de la bestia y demás veis también que hay este pergamino este folio este papel moderno del siglo de principios del siglo XX firmado por Edward Chandler con un hechizo traducido al inglés que se llama crear barrera de Naastit el crear barrera de Naastit es un hechizo tremendamente poderoso y costoso porque os cuesta vuestra propia energía vital cuesta puntos de poder ¿vale? lo que pasa es que empleando puntos de poder se puede crear una barrera física que puede contener en su interior cualquier cosa cuantos más puntos de poder se gastan más fuerte es la barrera y podría ser capaz de contener al mismo Yoxo Zod ¿sabes? y además si la barrera está bien conjurada si la barrera está bien conjurada impide la visión de lo que hay dentro con lo cual también podría evitar las potenciales pérdidas de cordura por ver a una criatura de otro plano Eduard Chandler ha aprendido este conjuro no se va a ir muy bien con qué intenciones de momento yo lo sé porque yo me sé de qué va esto pero es otra pista más que podéis tener ahí Eduard Chandler ha aprendido este conjuro por algún motivo ¿vale? una cosa que tiene este conjuro también es permanente sí bueno es permanente no pero dura mucho tiempo dura bastante tiempo la cosa que tiene el inconveniente que tiene en mitos de Kuzulu es mucho mucho tiempo claro mucho tiempo a lo mejor horas, días, semanas meses, años vete tú a saber ¿sabes? mucho tiempo la cosa está en que en la la esfera de Natshtith la barrera esta de Natshtith el problema que hay es que ya os digo cuesta bastantes puntos de poder el utilizarla entonces en cuanto a en cuanto a usarla solamente la puede solamente vamos a ver el conjuro lo podéis aprender todos los que queráis entonces a la hora de realizar el conjuro los que sabéis el conjuro podéis gastar los puntos de poder que queráis los que no saben el conjuro solamente apoyan con sus cánticos y no pueden gastar más de cinco puntos de poder ¿vale? entonces cuantos más lo sepáis el conjuro pues más más cantidad de puntos de poder se pueden gastar potencialmente y más potente puede ser la barrera ¿vale? entonces bueno aquí estáis con el hechizo de llamar y despedir a la bestia con el pergamino o sea con el papiro egipcio con la barrera de Natshtith y con todos los textos acerca de la bestia en los que hablan de eso hablan de pues eso de que la bestia puede ser puede ser llamada para en ciertas fechas para que ocupe el lugar de la esfinge y la esfinge ¿te acuerdas ahora Dorothy de lo que te ha contado Cassie Macmillan cuando viste la esfinge la pequeña representación de la esfinge en el pozo aquel de la visión te cuadra también un poco con aquello hay un montón de pistas que han ido saliendo por ahí así que bueno una vez que veis también que hay un par de botellas de hidromiel espacial hay un par de botellas de hidromiel espacial que seguramente seguramente lo deben de haber dejado los visitantes aquí para en algún momento dado por si tienen que volver y se quedan cortos de drogaína y poder usarla para volver y estas cosas así que contadme que es lo que queréis hacer aprendernos el ritual este de crear barrera de Nastiff ¿no? vale haced es un es un ritual o sea es un conjuro bastante bastante potente pero es una copia es una copia muy buena la que ha hecho Edward Chandler no sabéis de dónde la ha sacado pero la copia es muy buena está muy bien explicada está muy bien escrita entonces necesito que hagáis una tirada de inteligencia ¿vale? ahí hay alguien creo que alguno de vosotros tiene bonificadas las tiradas de inteligencia a lo mejor por un trasfondo no estoy seguro pero o es de otras partidas a lo mejor no estoy seguro pero podéis hacer una tirada de inteligencia y los que la saquéis aprendéis el hechizo en un día los que la falléis tenéis que gastar otro día más en aprender el hechizo esta la he sacado vale así que mirando Dorothy se aprende el hechizo Alan se aprende el hechizo Bruno ¿el ingenio ha usado? ¿cómo? carnal ¿el ingenio ha usado de las bonificaciones de inteligencia? creo que sí creo creo que sí voy a mirar a ver mirándolo me parece que sí que es que es eso precisamente ingenio ha usado eso es un dado de bonificación a la estirada de inteligencia que no sean de idea pues eso puedes tirar inteligencia y si fallas tirar un dado de 10 a ver si la sacas vale tira inteligencia primero vale la sacas directamente así que tanto Miranda como como Cassie como Alan aprendéis el hechizo un día Bruno a ti te está costando más te está costando empollar el hechizo por algún motivo este lugar no es muy aprobado o sea yo que sé no todo el mundo le sienta bien es los mitos de Cthulhu soy el que tengo peor peor conocimiento de los mitos de Tavos voy a tirar voy a tirar yo por por Knife y por John vale para no perder para no perder tiempo aquí a ver vamos a ver voy a tirar por vale John la falla vale y vamos a ver para ver si la consiguen aprender vale y y mira Knife la saca vale vale Bruno haz otra tirada más que John va a hacer también otra tirada más vale John la vuelve a fallar y vale tú la sacas y vale la cosa es que durante el segundo día Bruno durante el segundo día Bruno consigues aprender el hechizo los demás durante el segundo día los que ya sabéis el hechizo vais a hacer algo o vais a esperar aquí os vais a volver no hombre no hay ya tenemos todo lo que no hay nada más que aprender aquí hombre yo que sé esto está lleno de libros ahí a puertas ¿sabes? a no ser que estén todos en Cúzulico en vez que inglés sobre la bestia sobre la bestia en principio no hay nada más pero si te quieres dar un pinocho por la biblioteca por si encuentras algo interesante ¿qué hacemos? nos piramos y dejamos a Bruno aquí empolgando el hechizo de invocación la bestia para echarlo podéis aprenderos el hechizo de invocación de la bestia también por si acaso yo que sé para leerlo para del revés por si fuera necesario por si por si falla la barrera y podéis leer el hechizo del revés pues venga los que habéis sacado la tirada de la barrera haced una tirada de inteligencia para aprender ese hechizo y todavía vamos a tener un tercer día en el que John lo va a intentar también mira Dorothy lo saca también pues también Dorothy también aprendes el el hechizo de de llamar y despedir a la bestia por si hace ya llevo 10 hechizos por si hace falta ya has visto que los hechizos es es mejor no usarlos este como se llama este se llama llamar despedir a la bestia vale lo podéis apuntar por ahí tenéis eso llamar despedir a la bestia y crear el barrera de Nazi voy a hacer la última tirada con John a ver que tal y si no lo saca le voy a gastar suerte vale me falla por 23 como anda de suerte si le voy a quitar 23 puntos de suerte porque tiene tiene 86 así que ahí está vale y aprendéis todos el hechizo de crear barrera en Nazi y algunos de vosotros habéis aprendido también el hechizo de despedir a la bestia por si las cosas por si las cosas fallan sabéis eso sabéis que en una fecha cercana en un mes y medio más o menos los de la hermandad de la bestia es el día de la bestia que tienen marcado en el calendario van a llamar a la bestia en la llanura de Giza lo que pasa es que hablan también de algo más que quieren hacer sembrar el caos en el mundo y demás no sabéis un poco de qué va eso todavía no sabéis un poco no sabéis un poco de qué va pero por lo visto en esa fecha también quieren liar la gorda en muchos más sitios no solamente en la llanura de Giza en el caído por lo visto la quieren preparar la quieren preparar buena no sabéis un poco cómo ni por qué acordaros que además hay otro plan en marcha que es la movida de es la movida de de Lang Fu y el Texanio en San Francisco algo pasa también por ahí y bueno llega el momento de que salgáis de aquí de que salgáis de la biblioteca de Cérez ¿vale? así que salís fuera al muelle y ahí en el muelle están vuestras seis criaduras intentando 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 pues eso esperándos esperándos nerviosas queriendo salir atravesáis otra vez todo el salón ese salón lleno de de guano de vaya aquí por los suelos lo atravesáis salid de las piedras y salís fuera lleváis dentro aquí como tres días y la cosa es que estos tres días habéis notado eso no tenéis hambre no tenéis sed parece que los efectos de la hidromiel espacial aunque se os han pasado siguen teniendo efectos extraños en vuestro en vuestro organismo así que ahora a la hora de volver tenéis que hacer una tirada de o sea tenéis que perder dos puntos de magia y dos puntos de cordura por beberos la hidromiel espacial dos de magia y dos de cordura se las voy a quitar a John y se las voy a quitar a Knife pero hemos recuperado magia ¿no? si la magia la magia se ha recuperado porque lleváis ahí lleváis ahí bastantes días entonces la magia sí que la vais recuperando cada día se regeneran eso es entonces los puntos de magia los tenéis a tope ¿vale? entonces yo voy a hacer ¿cómo? cuatro puntos de magia dos dos de magia y dos de cordura vale eso por por beberos la hidromiel espacial vale y dos de magia y dos de cordura vale perfecto eso por beberos la hidromiel espacial ahora utilizando el silbato tenéis que conseguir atar a las criaturas otra vez para darles la orden de que os devuelvan a la tierra sanos y salvos ¿vale? entonces igual que antes tenéis que esta vez no os voy bueno sí que coño tenéis que hacerlo también tenéis que tenéis que perder primero un dado de cuatro de cordura por utilizar el hechizo ¿vale? ese lo ese lo perdéis seguro ¿vale? voy a hacer dos tiradas aquí yo también de la de cuatro esta para John y esta para ah vale me ha hecho me ha hecho solo una el cachondo yo gasto suerte para no perder esos tres de la tirada vale a ver si me deja esto vamos a ver ¿cuánta suerte que gasto para dos el doble de la pérdida de cordura que quieras quitarte seis no cuatro ocho ocho ahí está cuarenta y ocho ¿cuánto tienes tú de cordura ahora? con diecisiete estoy bueno yo estoy con dieciocho dos para Night dos para John vale está la cosa ahí muy igualada dos para Night que se queda con treinta y dos no John se queda con treinta y dos y Knife se queda con treinta y cinco vale esto por un lado y ahora todos estáis súper locos ¿qué os ha pasado? y tú estás fenomenal Bruno todavía ya verás tú ya verás cuando la barba tenéis que hacer tenéis que hacer ahora la tirada de gasto de punto de magia y demás para atar a la criatura vale entonces gastar los puntos de magia que queráis gastar los puntos de magia que queráis mira el primero que va a ir es John vale entonces John va a gastar sus ocho puntos de magia que tiene entonces un ochenta más diez que le da el silbato un noventa por ciento y voy a tirar a ver qué pasa vamos a ver voy a tirar a ver qué pasa y si si palma palma tengo el hackeo listo para que falle las dos tiradas si si ah perdón si falla las si falla las tiradas pues ya verán el vídeo cómo muere ¿sabes? o sea que tampoco vale vamos allá vale ochenta y cuatro vale tenía un noventa así que la saca con Nike voy a hacer exactamente lo mismo no se sube una árbol eso el Knife gasta sus ocho puntos de magia vale exactamente exactamente igual vale gasta sus ocho puntos de magia y tiene también un noventa por ciento entonces vamos a tirar y saca un cuarenta y dos así que la saca vale así que John y Knife se suben en las monturas y despegan y se larga eh el siguiente venga tiro yo lo mismo un noventa por ciento gasto ocho un dado de cuatro ya habéis perdido y demás pues venga pues con tírate la magia tu tirada con un noventa por ciento pues venga buena suerte cincuenta y siete pues ya está perfecto tú te subes también en la montura y hay que hay que vuelves venga la siguiente o el siguiente voy venga mira Dorothy pues venga Dorothy buena suerte ¿cuántos puntos de magia gastas Dorothy? noventa noventa o sea ocho puntos lo sacas también ocho puntos lo sacas también vale y ahora Miranda ¿cuántos puntos de magia gastas Miranda? ocho vale pues venga tu noventa por ciento a ver qué pasa un dado de cien a ver un tiradón pedazo de pedazo de uno vale y no tienes ningún problema para controlar a la criatura y volver y volver a la tierra y ahora Bruno ¿cuántos puntos de magia gastas Bruno? noventa vale pues tienes un cien por cien ahí no sé que es un cien vale jugándote la vida ahí muy bien vale pues pues volvéis los seis sanos y salvos contra todo pronóstico volvéis volvéis yo pensaba que a alguien lo mismo le pasaba algo bueno que le pasaba algo claro los demás me estaréis diciendo no te jode claro con la cordura que llevamos y dices que no nos ha pasado nada ¿sabes? pero volvéis volvéis a la tierra volvéis a la tierra una noche estrellada las criaturas os dejan en la colina donde de donde partisteis las criaturas eh os abandonan aquí eh os os se os va pasando el efecto de la hidroviel espacial tenéis la sensación que bueno luego cuando lleguéis a vuestras casas en Boston y demás tenéis la sensación de que ha pasado realmente de que han pasado nada los dos tres días que habéis estado en la biblioteca pero ha sido como un tiempo muy raro han debido pasar unos cuatro o cinco días desde que os fuisteis pero no sé son cuatro o cinco días como si os hubieran borrado de la memoria es una cosa extraña pero estos cuatro o cinco días han sido como una especie como de viaje astral viaje onírico extraño habéis viajado sois conscientes de que habéis viajado a través del espacio a través del frío y del vacío pero de alguna manera esa droga os ha hecho aguantar ese viaje y vivirlo en una en una especie como de de alteración espacio-temporal así que volvéis a Boston y está Kathy McMillan está allí con con vosotros y y ahí estáis todos en Boston contadme qué es lo que qué es lo que queréis hacer oye el siguiente paso ya sería ya sería ir ya sería ir a San Francisco a los almacenes aquellos de 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 San Francisco con lo del Texanio y averiguar a ver si qué tiene que ver esto con con el plan principal vale digamos que dentro de un mes y pico van a liar la parda al menos en en Giza si eso eso lo tenéis casi lo tenéis casi vamos a ver tiene pinta además de que la invocación de la bestia tiene pinta de que la invocación de la bestia pues la van a hacer los miembros de la hermandad entonces seguro que dentro de un mes y pico en esa fecha el Barón Hauptmann Lang Fu y Edward Chandler que sabéis que los tres por lo menos son los tres miembros más importantes de la secta seguro que van a estar allí invocando a la bestia en la llenura de Iza en la fecha correcta seguramente pues estas movidas a las cuatro de la tarde después de comer no se hacen ya se hacen cuando está poniéndose el sol cuando han salido las estrellas y demás cuando la cosa es propicia cuando no hay tanta gente por allí o lo que sea pues ahí la van a liar lo que pasa es que es eso sabéis que Lang Fu ahora mismo por lo que sospecháis anda en San Francisco o por lo menos su residencia la tiene en San Francisco ya que la NWI de Edward Chandler le está mandando los cargamentos de Texanio se los está mandando allí a San Francisco así que pues nada vais a partir vais a partir hacia San Francisco vamos a arrancar por lo menos el escenario de San Francisco las habilidades que tenéis marcadas buscar libros y tal el latín de Dorothy Magnil y estas o sea Dorothy Malone y estas cosas os las podéis mejorar si queréis podéis hacer una tirada de habilidad y si la falláis os subís un dado de 10 y si la sacáis os subís un puntito joder no tengo marcada ni una no he sacado una puta tirada de habilidades no mejoras nada con este escenario Bruno ganas un punto de buscar libros un puntito te lo pones en 83 Dorothy un puntito para buscar libros te pones 76 son habilidades que tenéis muy altas esto es lo que pasa cuando tienes 80 es difícil que mejores realmente pero mira aun así mejoras un puntito y creo que creo que Dorothy en latín eso es un puntito más de latín esta podía haber subido un poco mejor Miranda un puntito más de buscar libros ahora sacáis los tiradones tiene huevo la cosa así que mejoráis un poquito mejoráis un poquito las habilidades y preparáis el viaje a San Francisco el profesor Caban y la tipa esta que todavía no me acuerdo como se llama Siobhan Murthy os van a acompañar os van a acompañar porque bueno aunque no van a participar ahora en el escenario de hoy si que van a estar en San Francisco y en caso de que a Miranda y a Alan les pase algo que están aún triste que les pase algo pues entrarán entrarán los suplentes vale pero llegáis a llegáis a San Francisco con facilidad un día de viaje debe de haber pasado un mes más o menos desde desde que abandonaréis Perú y por más o menos una pequeña investigación que hacéis siguiendo el rastro del texanio y y bueno sabéis a dónde lo mandan sabéis que sabéis que el texanio lo mandan a un almacén de a un almacén en el puerto en el puerto de San Francisco y entonces pues bueno estáis oyendo hablar mucho de Lang Fu y no sé a lo mejor a alguien le suena o quiere saber algo de Lang Fu yo que sé y estas cosas tenéis que investigar más sabéis el rollo de uh Lang Fu un tío que tiene mil años de antigüedad no me jodas algún texto escrito tiene que haber que hable acerca de Lang Fu o algo o algo por el estilo pero eso ya lo hizo ya ya lo hizo Doros y hace mogollón si sabéis sabéis cosas de sabéis cosas de Lang Fu pues yo yo no recuerdo que tenga no o sea yo yo hace mucho te dije que o sea cuando apareció casi te dije que Doros y se iba a dedicar a investigar sobre los nombres que habían aparecido había aparecido Lang Fu vale pues te lo voy a te voy a contar entonces lo que habéis lo que habéis sacado de Lang Fu vale algunas cosillas que habéis averiguado a lo largo de este de este tiempo voy a ver si puedo modificar esto y así rápidamente este y este vale perfecto y dejamos esto de aquí vale estupendo vale pues sobre Lang Fu sobre Lang Fu conseguís conseguís algún tipo de información ¿vale? porque es que bueno en algunos libros de historia Dorothy encuentras que hay una mención sobre un siniestro dirigente de una de las provincias del sur de China que se llamaba Lang Fu siglo XII siglo XIII ¿sabes? se dice que el tal Lang Fu este del siglo XII siglo XIII era brujo era un brujo y que solía conversar con una criatura enorme marina por lo visto fue muerto y sus seguidores fueron aniquilados por Kublai Khan en 1264 y luego también con alguna información que te ayuda a buscar el profesor Caban que es un experto ocultista mientras Miranda ha estado en el que era la ocultista del grupo mientras ha estado en el psiquiátrico ahí recuperándose te ayuda a buscar algunos libros de ocultismo el profesor Caban y sí que has visto que el nombre de Lang Fu aparece también relacionada con una hermandad mística de intelectuales chinos que se supone que desapareció alrededor de 1674 en el siglo XVII era una una liga de intelectuales chinos que se llamaba la Tionto Ir pero voy a escribir porque esto es difícil de esto no tengo ni puñete como se pronuncia pero lo escribo por aquí en el chat de algo así Tion a ver Tion To así es como se escribe Tion To Ir o Ir o algo así que por lo visto significaba Liga del Cielo y de la Tierra y era una hermandad mística de intelectuales chinos que dicen que desapareció alrededor de 1674 vale esto es todo lo que sacáis de Lang Fu a lo largo de la historia lo que pasa es que bueno sabéis que si Lang Fu vive en San Francisco seguro que en San Francisco alguien sabrá algo acerca de él o lo que sea así que bueno partís para partís para San Francisco y una vez que llegáis a San Francisco dónde queréis ir qué queréis hacer San Francisco es una ciudad grande ya sabéis esa ciudad ahí con esas rampas enormes está en una colina muy elevada tiene el mar además tiene la costa ahí y entonces hostia hay una inclinación desde las partes más altas de la costa que son esas grandes rampas con esos tranvías famosos esas enormes cuestas que hay ahí en San Francisco y luego sobre todo lo que más os llama la atención y más os atrae ahora mismo es el barrio chino de San Francisco el chinata aún aquí de San Francisco porque bueno por lo que sabéis de Lang Fu seguro que Lang Fu tiene relación con el barrio chino pero si soy un chino probablemente es un hombre vivo en San Francisco pues vivo en el barrio chino con los chinos es muy obvio todo también sería una muy buena idea no juntarse con los chinos no teníamos información de que el texanio iba a unos almacenes a los almacenes rejuten los muelles de San Francisco o se me tira la bola y me... tenéis unos tenéis unos albaranes tenéis unos albaranes que os dicen unos almacenes que están por lo visto al sur de Market Street hay unos almacenes en el puerto donde sabéis que según los albaranes la mina NWI mandaba el texanio pues desde luego yo creo que deberíamos ir allí primero ¿no? vale tenemos una localización según os bajáis del tren buscáis un hotel chulo en San Francisco vale buscáis un hotel adecuado a vuestro crédito y a vuestras capacidades monetarias eh vais a coger habitaciones por parejas ya que sois seis por ejemplo vamos a decir que John y Knife están en la misma habitación vale Dorothy ¿viene Dorothy o viene Kathy? ¿o venís las dos? yo me acabo de cambiar el fondo y el nombre a Kathy por eso venía Kathy ¿Dorothy viene también? hombre pues si casi Dorothy estáis en la misma habitación vale luego hay otra habitación en la que van a estar Miranda facilita que no se den cuenta de que somos la misma persona sí claro Miranda y así como Clark Kent y Superman sí exacto luego Miranda y Miranda y Siobhan la alienista van a estar en la misma habitación del hotel y luego Alan va a estar compartiendo habitación con el profesor Caban vale y luego lo que pasa es que Bruno se nos queda solo no me merezco mmm eso es peligroso quedarse solo ahí en una habitación eres presa de los quieres que me invente un personaje aquí en el momento para no te lo voy a pedir no te voy a pedir el personaje porque es que tú andas muy bien como para como para decir no Bruno le va a pasar algo y va a venir otro ¿sabes? entonces pero bueno vas a estar en el principio solo tenéis cinco habitaciones de verdad estáis estáis en cinco habitaciones en una planta de un hotel un hotel bastante chulo en San Francisco un hotel cerca de la costa y no muy lejos del barrio chino porque queréis más o menos moveros por ahí y ahora entonces sí Alan Miranda Bruno y Kathy os dirigís a buscar a los almacenes mientras los demás John Smith Knife y seguramente y seguramente Sioban la alienista y el profesor Caban os vais a ir a echar un vistazo por el barrio chino a preguntar acerca de Lang Pu a ver por dónde puede andar si alguien sabe algo acerca de él ¿vale? el profesor Caban y cuando lo hagamos lo vamos a hacer con ciertos conocimientos de chino ¿vale? para que puedas relacionarte bien con los chinos del barrio chino ¿vale? así que el profesor Caban sabe algo de chino no mucho pero por lo menos para chapurrear un poco y hablar con los chinos porque hostia en el barrio chino contra todo pronóstico está petado de chinos si yo si no yo tengo decente de chinos está petado de chinos y además no hablan otra cosa que chino la mayoría ¿sabes? hay poca gente que habla inglés y demás tienen un verdadero gueto ahí cerrado de o sea es como una ciudad dentro de una ciudad es como una porción de China dentro de San Francisco y más en los años 30 ¿sabes? donde el mundo no es tan cosmopolita entonces hostia moveros por el barrio chino es una mogollón de pintoresca porque está lleno de olores de ruidos de sabores y de y de carteles y colores y todo que son muy chocantes en comparación con lo que son las calles de San Francisco entonces cuando entráis en el barrio chino ahí a preguntar en este restaurante en el otro lado y no sé qué no sé cuántos la verdad es que es bastante os lleva bastante tiempo conseguir información pero algo de información vais a sacar mientras el resto lo que os digo vosotros cuatro estáis en los almacenes buscando la ruta del la ruta del Texani ¿vale? entonces encontráis con un edificio viejo en el que veis que tiene una tiene parte del edificio da a a un embarcadero donde se supone que traen las pues eso en el puerto donde vienen los barcos con la carga y demás y luego hay otra salida de edificio que tiene unas grandes puertas que veis claramente que son para carga y descarga de camiones ¿vale? hay un despachito pequeño con un almacenero que está apoyado en el mostrador ahí en la ventanilla con pinta de aburrido con una colilla de un cigarro ahí apagada un poco gordote él con la barba de medio medio sin afeitar y con una gorra y bastante bastante aburrido es el tipo claramente que se encarga de la entrada y salida de producto del almaceno y ahí está el tipo en la ventanilla no tiene cara de chino ni nada este tipo parece parece occidental parece un yankee cualquiera parece americano así que contadme a ver qué queréis hacer habéis llegado ahí andando en coche como sea habéis imagino que en coche a lo mejor habéis alquilado un coche habéis venido en coche y estáis ahí aparcados echando un vistazo al almacén le pegamos un tiro y entramos claro ya está le pegáis fuego al tío y cuando salga corriendo os metéis dentro aquí ¿qué hace la gente normal en esta situación? vamos a matar gente sería preferible vamos a ver Miranda y Alan están algo nerviosos están algo nerviosos y tensos ven sectarios en cada esquina no tiene no tiene este tío cara de egipcio el menda este del pigarro en la boca no tiene cara de egipcio no sabes pero la verdad es que a Kathy y a Bruno os parece un tipo os parece un tipo normal a ver la idea la idea sería sería intentar colarse y cotillear ¿no? claro yo que sé sabes es que colarse estaría guay pero vamos oye perdona este mineral místico que se utiliza en rituales satánicos ¿sabes dónde lo tenéis en el almacén? no yo hombre a mí lo que se me ocurre es sacarlo del bolso seguramente en cuanto he llegado tienen claro que tienen si estabas diciendo algo ¿no? es que tiene tiene un poco de laz entonces cuando estabas hablando se ha puesto a hablar porque no te había oído todavía empezar a hablar a ver hablar cualquiera de ¿qué estabas diciendo Kathy? sí que hombre que a mí se me ocurre acercarme con cualquier excusa peregrina es decir pues saco 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 del bolso el tipo plano de San Francisco que me han dado en el hostal donde nos alojamos y entonces me pongo así a hacerme la guiri preguntándole oye pero preguntando en alguna dirección como que estoy súper perdida vale hay una cosa en la que os fijáis que estos almacenes no pertenecen a la NWI son unos almacenes del puerto cualquiera donde entran y salen mercancías de muchísimas empresas diferentes vale que no no son almacenes que pertenezcan a a Edward Chandler ni nada por el estilo por lo que sepáis por lo que sepáis vale son simplemente pues joder almacenes de un muelle en San Francisco sí sabes pero vamos te acercas con el mapa para preguntarle para preguntarle al tipo y que es lo que le preguntas pues le pregunto donde está que se yo pues algo que está en la otra punta de la ciudad oiga donde está el puente de San Francisco ah sí pues claro señorita mire aquí está en el mapa estamos aquí en el puerto tiene que ir usted por esta calle y seguir hasta no sé dónde y tal 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 y te lo señalan el mapa sí oye que que almacenes más grandes ¿no? bueno lo normal almacenes del puerto movemos bastante mercancías por aquí suelen llegar barcos cada par de días y vienen a recoger los suministros y las mercancías y se las lleva por la ciudad sí siempre siempre me ha dado mucha curiosidad de eso cómo funciona cómo se cargan las mercancías en los barcos y cómo se almacenan y bueno pues ya sabes señorita pues la traen la metemos en el almacén y luego se lo llevan no tiene mucho secreto hace una tira de encanto en paquetes pequeñitos ¿no? hace una tira de encanto a ver qué te qué te cuenta a ver si te dice que eres en paz o o quieres seguirte el rollo vale te pone ser simpática y hablando con él te dice bueno paquetes pequeños y paquetes grandes señorita tengan en cuenta que los barcos traen grandes cajas grandes bidones y los tenemos aquí en el almacén hasta que vienen a recoger los camiones de distribución así que trabajan siempre con la misma empresa así no, no, no trabajamos con todas trabajamos con un montón de empresas diferentes ay qué interesante alguna que yo pueda conocer es que es que a mí esto me parece fascinante pues no lo sé señorita seguro que hay alguna me he visto en los periódicos a lo mejor algo de este almacén es que me han hablado de los almacenes de San Francisco me hago la paleta total o sea es que yo no me podía imaginar que pudieran entrar y salir tantas mercancías de una ciudad yo en mi pueblo nunca se ha visto cosa igual pero pues no sé aquí en San Francisco pues claro tenemos un montón de tenemos un montón de gente de tráfico y de mercancías y todo esta misma tarde estamos esperando a que lleguen si algún albarán y demás esta misma tarde tenemos aquí la previsión de llegada de unas mercancías y demás echas un vistazo al albarán cuando te lo está enseñando un poco al registro que tiene y ves que hace tres días llegó un cargamento de la NWI de Perú al almacén a la vez pues lo estás buscando ¿sabes? entonces lo ves y ves que desde hace tres días llegó un cargamento de Perú de la NWI uy qué curioso de Perú hace una tirada de idea hace una tirada de idea idea ¿eso qué es? sí de inteligencia perdón eso es reglas antiguas inteligencia no me lo puedo creer las fallas ocho puntitos de suerte y las sacas venga pues me los gasto vale te gastas ocho puntitos de suerte te fijas en el detalle de los albaranes de entrada y salida del registro de entrada y salida de mercancías algunas que están pendientes por llegar algunas que han llegado y están que han salido y hay algunas que han llegado y que están pendientes de salir y precisamente los dos barriles de Perú que han traído de la NWI llegaron hace tres días y todavía no han salido del almacén y por lo que pone y por lo que pone en el envío lo pone claramente dos barriles de Texanio desde la mina de la NWI Perú tal 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 destino San Francisco tal 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 no sé cuántos y todavía están en el almacén pero realmente con el Texanio yo tampoco puedo hacer lo que quiero averiguar es qué es lo que quieren hacer con él hombre sabiendo sabiendo eso una de las opciones que tenemos es vigilar el almacén hasta que salgan esos dos barriles de Texanio y seguir a esos dos barriles de Texanio a ver a dónde coño van quién los recoge no sé es el hilo que tenemos para genial sí guay yo pues eso le doy palique dos o tres minutos más para disimular para que no parezca que lo que me interesa especialmente es eso y luego le doy muchas gracias le digo que voy a ir a visitar pues eso el puente de San Francisco y que que me ha gustado mucho esta zona que si vuelvo a pasar por ahí que él en qué horario trabaja claro pues él dice que está aquí a turnos de 8 horas que se van turnando y que hay tres tíos trabajando a turnos aquí siempre están vigilados los almacenes y siempre hay gente no me he quedado con tu nombre Robert 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 oye Robert si luego me paso con más tiempo a lo mejor me podrías dar un paseíto para que vea el almacén ¿no? no señorita totalmente imposible me da mucha felicidad no no totalmente imposible si dejo a entrar a alguien al almacén se me cae el pelo ay vaya no 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 te quiero meter absolutamente tenga en cuenta señorita que según las leyes del estado de California según las leyes del estado de California el contenido de un almacén es tan privado como el contenido de las cartas del correo es absolutamente es absolutamente es absolutamente prohibido que gente no autorizada que no pertenece a esta empresa de estos almacenes pueda entrar en estos en el almacén bajo ningún concepto solamente tenemos permiso para abrir el almacén cuando viene gente debidamente identificada con los albaranes de recogida y entonces en ese caso cuando vienen los transportistas con el camión y traen la documentación adecuada es cuando les podemos abrir el almacén darles su mercancía si llevasela si por algún motivo se enteran los jefes o se enteran las autoridades de que estamos dejando entrar a los almacenes a gente sin autorización vamos que me despidan es poco puedo acabar en la calle me hago cargo muchas gracias no te preocupes no te quería meter en problemas era solo un capricho infantil te lo dice que no es que vamos bajo ningún concepto no puede hacerlo vale vale así que nada te despides de Robert te despides de Robert vuelves al coche donde están tus tres compañeros y le dices mira chicos ya averiguo esto resulta que hay unos barriles ahí dentro y tal y cual todavía que no han recogido y demás y a Alan se le ocurre eso Alan dice joder pues podemos hacer aquí vigilancia 24 horas a esperar a que vengan a recoger los barriles y ya está tampoco parece un almacén que tenga especial concurrencia está cerrado y tampoco en el grabado encima del almacén viene el nombre de la empresa nada pone almacén al almacén del puerto yo que sé número tal número 36 no es o sea no tiene relación el cartel de los almacenes y demás no tiene relación con la NWI es lo que digo parece un almacén normal del puerto de San Francisco la NWI algún sitio tendrá que mandar las mercancías para que las recogas no si más que de la NWI no sé lo mismo el Anfueste tiene otra sociedad que entiendo entiendo que no sea un almacén de la NWI sino que la NWI le mande eso a alguna sociedad que tenga el Anfu ahí para en principio no parece que haya ningún carácter en chino ni nada por el estilo entonces en relación con Anfu tampoco parece que tenga especialmente vale así que ¿quiénes se van a quedar aquí a hacer la guardia del día de hoy aquí echando un vistazo? hacemos guardias en turnos de dos personas vale para no quedarse uno solo y y y nada yo que sé los turnos de de ocho horas vale pues vosotros os vais a poner aquí a vigilar sí perdón como el colega digo como vosotros os vais a plantar aquí en el coche pues Alan y Bruno y luego Kathy y Miranda por ejemplo por pareja os vais a colocar aquí a hacer a hacer vigilancia os pasáis todo el día de hoy os paséis la noche os pasáis el día siguiente es un peñazo esto de vigilar aquí o sea hartos de tomar café y sándwiches que os trae la pareja que viene a haceros el relevo o sea es realmente aburrido no pasa prácticamente nadie por el almacén los que por la noche vais al hotel os encontráis con con John Smith y y con bueno y con el resto ¿sabes? con John Smith con Kavan con Nair aprende el nombre Raquel no te preocupes Shiovan y Nair vale os encontráis os encontráis con ellos ahí en el hotel y os cuentan que se han pasado el día por San Francisco por el barrio chino intentando indagar averiguar algo sobre Lang Fu y traen información jugosa y es que por lo visto por lo visto dicen han oído varios rumores el primero es que Lang Fu por lo visto es el líder de una extraña secta budista dicen que hay una secta budista en el barrio chino y que Lang Fu es su líder vale eso han sacado acerca de Lang Fu hay gente que dice que ha visto a Lang Fu a veces por el barrio chino montado en una limusina negra muy cara muy grande cochazo negro ahí que lo flipas por lo visto hay gente que dice que ha visto a Lang Fu subido en un coche moviéndose por el barrio chino hay rumores también en algunos restaurantes os han dicho que Lang Fu tiene conexiones con el mercado negro pero hay otra gente que os ha dicho que eso son supercherías que es que hay gente que como Lang Fu es un tío importante para la comunidad vale porque dicen que es un médico que utiliza de Lang Fu se dice también que es un sanador que utiliza técnicas antiguas para curar a la gente hierbas y potingues y mierdas y cura a la gente entonces claro hay gente que le cae muy bien a Lang Fu porque les han curado a ellos a sus familiares y hay gente que no le cae bien y entonces dicen de él que pertenece al crimen organizado se dicen esas cosas acerca de Lang Fu ¿por qué no ambos? o ambas cosas puede ser efectivamente no son incompatibles de verdad de Lang Fu hablan que hay os han dado indicaciones de en qué barrio está el templo budista donde dicen que está Lang Fu ahí en Chinatown hay una barriada donde dicen que está el templo el templo budista de Lang Fu y luego lo más inquietante que habéis lo más inquietante que habéis oído que esto os lo ha dicho un viejo de bigotes largos que fumaba en pipa y con los ojos medio cerrados ahí que estaba sentado en un callejón en la tienda de un en la tienda de un bar de bala muerte de donde se olía la sopa de pescado y demás el tipo ese muy serio señalando con la pipa os ha dicho que Lang Fu que no os acerquéis a Lang Fu que Lang Fu es un tío malvado muy peligroso se dice que a veces realiza sus ceremonias budistas lo de budistas lo dice así un poco como si budistas los cojones sus ceremonias budistas las hace al aire libre en una playa desierta que hay al norte de la ciudad eso cuentan de Lang Fu también ya sabéis hay gente que tal pero la verdad es que la información que os llega acerca de Lang Fu después de todo este día que se han pasado vuestros colegas pateando el barrio chino es que es conocido en el barrio chino hay gente que le tiene miedo hay gente que le respeta y le venera hay gente que dice de él que es un santón budista hay gente que dice que de budista no tiene nada que realmente hace que su secta no es tan budista sino que es una movida rara disfrazada de budista no se sabe bien lo que se dice de Lang Fu vosotros luego de Lang Fu tenéis información si este es el Lang Fu del que habla Hauptmann este tío es más peligroso que la peste negra ¿sabes? tiene mil años y estas historias y es el fundador de la hermandad de la bestia un home man pero vete tú a saber lo mismo es otro Lang Fu y cogeis al Lang Fu y es un viejecito adorable que cura a la gente de la Reuma y le cogeis ahí en un callejón de ah Lang Fu sin vergüenza le dais una paliza y que hace Taichi en la playa con un grupo de colegas ahí a la playa y le pilláis ahí le dais una paliza y vete tú a saber ¿sabes? y el Lang Fu malo está ya en el Cairo haciendo los preparativos vete tú a saber entonces todavía no lo tenéis claro pero de luego sospecháis sospecháis de él a la mañana siguiente no sé quién es de vosotros no sé qué pareja no sé si son Kassi y Miranda o si es Alan y Bruno voy a tirar par par para Kassi y Miranda y ahora os diré lo que ahora os diré lo que pasa ha salido par así que Kassi y Miranda estáis en el coche por la mañana lleváis una hora y media o dos desde por la mañana de vigilancia estáis ya hasta el mismo toto de vigilar o sea toda la tarde de ayer menos mal que por la noche habéis podido dormir un rato en el hotel pero habéis venido por la mañana aquí no viene nadie ahí está Robert otra vez ostras aparece un camión aparece un camión en el almacén aparece un camión en el almacén llega hasta la puerta del almacén se baja un chino se baja un tío chino el conductor veis que también es chino vale se baja se baja un tío chino un tío chino grandote y habla con Robert le oís hablar de lejos no entendéis exactamente lo que dicen pero veis que trae un papel se lo enseña Robert y entonces Robert habla en el almacén colocan el camión para cerca del almacén le colocan una rampa y demás y veis como sacan dos grandes barriles que tienen una etiqueta enorme de la NWI y que se ve claramente que vienen de Perú que pone Texanio no pone Texanio pero veis que pone NWI Perú y entonces no cabe duda de que eso son los barriles de Texanio los dos chinos con bastante esfuerzo pues son barriles barriles rollo barriles de petróleo ¿sabes? de estos que caben como 60 litros por lo menos de Texanio ahí ¿sabes? veis que los tipos ahí hacen esfuerzos ahí para subirlos en el camión suben los barriles al camión cierran el camión y se ponen en marcha ¿qué es lo que hacéis Cassi y Miranda? pues lo típico de que nos agachamos así o yo por lo menos a mí lo que me sale te agachas en el coche para que no te vea nadie y entonces luego hay que seguir el coche vale y entonces escogéis ¿quién conduce a todo esto? ¿quién tiene más habilidades de conducir? ¿a quién se le da mejor? ¿quién tiene carna de conducir? el 20 básico así que no sé ¿os habéis puesto algo Cassi y Miranda? bueno 20 tenemos ¿no? 20 claro el 20 es el mínimo bueno vale pues nada la que quiera conducir que haga la tirada Cassi o Miranda que estáis en el coche haced la tirada a ver qué pasa vea condujo yo ya como vea tú yo vale falla por 12 cuéntame solo son 12 de suerte lo que tienes que sacar para gastar para sacarla me gasto suerte aquí está yo vale te gasto estamos volviendo está muerto la luz vais siguiendo vais siguiendo vais siguiendo el vais siguiendo el camión vais siguiendo el camión por las calles de Chinatown vais siguiendo el camión evitando que os vean que se den cuenta la verdad es que Miranda tienes bastante suerte un par de veces y lo haces bien otro par de ellas así que conseguís seguir el camión hasta un callejón hasta un callejón muy cerca de donde se han dicho vuestros colegas que anda el templo budista de Lanfu es un camión el camión para en el callejón ese vosotras os colocáis al otro lado de la calle la calle aquí en pleno barrio chino lleno de guirnaldas lleno de de lámparas de estas típicas de de estas de estas de estas típicas de estas típicas chinas vale mogollón de chinos por aquí por allá en palanquines ahí andando pues eso estos estos chicos que llevan estos chinos que llevan que llevan a gente en plan taxi con con sillas de ruedas ahí y tal veis que los camiones el camión se mete en un callejón va hasta el fondo del callejón y veis que en el fondo del callejón hay hay en el en el fondo del callejón hay una puerta que no tiene ninguna marca una puerta metálica en lo que hay no hay absolutamente ninguna marca ni nada los dos tipos descargan los bidones metálicos entran por esa puerta y a los diez minutos más o menos salen sin los barriles y se suben otra vez en el camión y se marchan que es lo que hacéis casi Miranda pues que hacemos llamarnos llamarnos al hotel y decirnos que tenéis localizados los barriles en tal sitio claro digo yo digo yo dirección la tenemos por fuera se puede echar un vistazo al sitio para tener un poco más de datos echáis un vistazo y veis que al fondo del callejón hay una puerta metálica por donde han entrado vale pero no o sea vamos a ver es una puerta metálica que desde lejos aquí y tal parece que tiene cerradura una puerta de entrada parece una puerta trasera a algún sitio vale si investigáis un poco más no hay identificadores de qué es esto ni nada no pero si echáis un vistazo más o menos a la manzana mientras Miranda llama por teléfono sí a los demás que están en el hotel oye chicos hemos encontrado hemos localizado los barriles los han traído a esta dirección casi tú estás echando un vistazo a la manzana y entonces es cuando te secuestran los chinos vale es lo habitual tú vas echando un vistazo a la manzana rodeada de gente y tal aquí en todo pero das la vuelta a la manzana y ves que por la otra por la por la parte frontal del edificio ves que hay un templo budista ah tiene pinta de templo budista no sé cuántos templos budistas habrás visto en tu vida yo debo haber visto entre cero y menos dos pero tiene pinta de templo budista por como son las estatuas de Buda que hay en las columnas los caracteres chinos que hay en el techo y tal las pequeñas banderolas estas rojas así rollo cortinas que hay tal y cual parece un templo budista pequeño muy muy recogidito y entonces deduces que la puerta trasera esa puerta donde han dejado los barriles es una puerta trasera de este edificio vuelves y se lo cuentas a Miranda oye Miranda que tal que mira que he visto esto Miranda te dice si ya los he llamado ya vienen todos para acá y efectivamente aquí llegáis todos os reunís aquí alrededor del coche de las chicas y os lo señalan mirar aquí al fondo del callejón la puerta metálica esa de ahí ahí es donde han metido los barriles oye coincide con la información que recogieron ayer en el barrio chino este es el templo que les habían indicado si es el templo budista que hay en este barrio que es más o menos donde se habían indicado que estaba el templo budista de Lanfu más o menos vale si bueno solo por asegurarme de que no era aleatorio entonces tiene pinta tiene pinta de que es de que es de que es aquí vale ah vale ya sé que pasa aquí esto esto es vale perfecto vale y entonces contadme que vais a hacer estáis aquí en el callejón eh John y Naif os habéis pasado el día con el profesor Caban y con Sioban la alienista dando un echando una buscando a Lanfu por el barrio chino sacando información de él hay gente que dice que es un líder budista hay gente que dice de él que no es de fiar que tiene contactos con el AMPA hay un poco de todo el que habéis conseguido localizar el barrio donde estaba el templo budista de Lanfu y ahora Kathy Alan Bruno y Miranda siguiendo el rastro de los barriles en el almacén con los albaranes han encontrado un par de chinos que han cogido el texanio lo han subido en un camión y lo han traído al templo budista entonces estáis ahora mismo en frente en un callejón en frente de la puerta trasera del templo budista vale donde sabéis o tiene pinta de que el texanio está dentro desde luego lo han traído lo han traído aquí en un camión los dos chinos han salido sin el texanio a lo mejor se lo han bebido ¿sabes? han entrado ahí dentro se han puesto gocho en el texanio y ya está pero lo que está claro es que tampoco vemos protección ni nada ¿no? les veo muy tranquilos o creo que por la parte por la parte delantera que Kathy ha echado un vistazo parece un templo budista normal y corriente la gente estaba entrando y saliendo del templo budista a rezar a hacer las cosas de budistas a meditar sobre todo imagino ahí en el templo budista habría unos carteles en chino bastante tochos ¿sabes? hay unos carteles en chino tochos que seguramente deben decir cosas como no sé paz y amor o a lo mejor lo que ponía abrimos de 8 a 2 oficios a las 4 ¿sabes? como no tenéis ni puñetadilla de chino pues no sabéis exactamente Bruno Bruno sabe algunos caracteres y algunas cosas por lo menos para determinar que seguro que este es el templo budista y Bruno seguro que en alguno de los caracteres has visto que pone Lang Fu porque lo de Lang Fu sí que lo identificas bien o Cthulhu Fatagan Cthulhu Fatagan pero lo de Cthulhu Fatagan no sabes cómo se escribe entonces no sabéis ¿vale? así que estáis ahí vigilando la puerta trasera del templo budista contadme lo que queréis hacer a ver yo sería partidario de que uno o dos vigiláramos y alguno entrara pero entrar por detrás puede ser un poco llamativo no sé si sería más conveniente entrar por la puerta principal como cualquier otro por ver las dos salidas creo que me he quedado pero de entrar por la puerta principal ¿con qué intención? ¿con intención de liarte a tiros con los que te vayan apareciendo hasta que llegues a los barriles? no con una intención pacífica de entrar como todos solo que buscar alguna manera dentro de poder llegar hasta los barriles pero siendo uno más por eso entramos a tiros por detrás pero a mí es que entrar a tiros así a mí me da un poco de acofón yo por lo menos al espía le mandaría a espiar por donde entra todo el mundo que espía por la puerta yo puedo colarme si hay techo si hay techo bueno yo creo que me voy a ir a la puerta de atrás yo es que por si por si alguien se hackeara por ahí o pasara algo por ahí claro yo es que por ejemplo la puerta de atrás me siento tenemos en el grupo un detective tenemos en el grupo un espía y las cosas de espías al final las hacen los otros entonces no sé a ver si queréis que espíe espío pero el problema es que me falta un poco de contexto nada más pero es mi decirme donde me cuelo yo me cuelo y busco cosas no a ver el contexto lo tienes Dani estamos buscando unos barriles que han entrado en un templo budista puedes acolarme en el templo budista ala claro el espía debería de ser un budista y entrar como todos los budistas pero no estamos buscando a ver no estamos buscando los barriles los barriles sabemos que están ahí ya está los barriles nos da igual sabemos que tienen el texanio ese lo que estamos buscando es información como siempre quién va a recoger esos barriles qué van a hacer con ellos a dónde se los van a llevar lo que necesitamos es recabar información de ese tipo los barriles como tal nos dan igual los barriles los seguíamos para llegar aquí claro y aquí averiguar cosas ya pero es que averiguar cosas se pueden averiguar fuera como por ejemplo podríamos hacer o puedo hacer yo vale a lo mejor en plan de quedarme en la zona de los alrededores y ver un poquito qué ocurre por esta puerta que sí que sé que han entrado los barriles y también se puede averiguar entrando como un paisano más dentro del templo que dentro del templo donde estarán ocurriendo cosas por eso digo el espía los demás pues un poquito cada uno donde se pueda sentir más cómodo pero yo creo que debería haber un equipo dentro y un equipo fuera nada más pues si queréis si queréis eso yo me ofrezco a entrar perfectamente bueno pues nada Dani que vaya entrando yo me quedaría la puerta atrás con por lo menos eso por ver si hay algo que salga ya lo que haya que perseguir en un momento dado o ver que entra que pueda ser sorpresoso y que vas a entrar disfrazado de budista o o como occidental como occidental curioso que entra que entra al templo a curiosear o como hombre quedaría un poco mejor si me disfrazo de budista de soy budista he visto que está este templo quiero entrar al templo porque soy budista más que hola soy un desconocido que se está empezando a interesar por el budista que puede llegar a generar más sospechas así que me he visto yo me he visto de budista me preparo de budista y voy a entrar en el templo budista y yo disimuladamente pues voy a entrar por la puerta de atrás y me voy a acercar a ver si es posible que esté abierta soy un departador despistado tú vas a intentar entrar por la puerta de atrás sí porque si no hacemos nada pues al final no vamos a quedar todos pues voy a intentar entrar vale Dani haz una tira de disfrazarte marchando una tira de disfraz dame un momento que estoy buscando el roll 20 que no se me han guardado las páginas yo pensaba que sí pero no lo han hecho aquí está ya lo tengo una tirada de disfrazarme lo habéis dicho ¿no? sí pues a disfrazarme me toca a ver qué tal sale no sabes dónde está disfrazarte se ha perdido sí me he perdido lo estoy buscando sé que es una de las que tengo altas pero no sé a la izquierda en la columna de la izquierda eso la columna de izquierda ahí va vale sacas sacas una buena tirada te disfrazas de chino budista vale te lleva un rato o sea Naive le lleva en el coche con su maletín de disfraces y demás se pasa como una hora ahí vistiéndose poniéndose las cejas falsas y toda la movida disfrazándose o metiéndose a lo mejor en un bar o algo por el estilo sale vestido de chino da un poco el pego la verdad vestido de vestido de chino mientras Naive a lo largo de esta hora larga en la que se está vistiendo y demás para entrar en el templo los demás ¿qué hacéis? ¿esperáis o no? yo lo que he cogido ha sido una algo que me sirva de excusa como repartidor por ejemplo no sé lo que he podido encontrar a las afueras y botellas de leche o algo así para tener una excusa para intentar entrar por la parte de atrás sin decir que soy un ladrón vale va a ser algo que no me ocupa mucho y que llevo la mano vale y los demás Kathy, Miranda y Alan y Bruno ¿qué es lo que queréis? yo voy a la parte de atrás con John pero yo no hago por entrar yo lo que decía me quedo fuera pues bueno cubriéndole un poco las espaldas a John por si alguien intentara hackearse por ahí por si salieran los barriles eso es lo que pudiera pasar vigilando la parte de atrás y Miranda casi y Bruno Miranda casi y Bruno ¿qué es lo que queréis hacer? yo me voy a quedar en el en el coche pendiente a ver si aparece alguna limusina casualmente o algo por el estilo vale y tú Miranda vale Miranda y casi en el coche y Bruno Bruno ¿no está? ¿no está? está por ahí no sé si no soy o no Bruno si escuchas estas señales de vida oye yo por si acaso llevo mi pistola y mi navaja vale no sé te siento cómodo me imagino la escopeta me sentiría cómoda pero me parece mal tan un repartidor la escopeta no es la escopeta no es muy recomendable ahora mismo pues llama muchísimo la atención vale John llegas allí llamas a la puerta yo abro la puerta llamas a la puerta no llamas directamente abres vale me parece me parece bien haz una tirada de cerrajería o sea que lo primero que me encuentro no entiendo que la puerta no está abierta la vas a abrir la vas a abrir porque eres un experto cerrajero pero quiero saber lo primero que hago es no saco guantúa yo primero intento girar el pomo como de rápido y como de silencioso vale abres la cerradura y entras mientras tanto knife todavía se está preparando para se está preparando para vestirse vale cuando entras entras abres entras cierras cierras la puerta detrás de ti o la dejas entreabierta ves que hay un largo pasillo hay un largo pasillo que acaba en otra puerta esta puerta está enmarcada en motivos y símbolos grabados en oro de origen chino si tienes si tienes antropología puedes tirar que si no tienes un 1% si no si no tira por si te sale el 1% pero ni puñetera no sé dónde está la antropología pero arriba de la izquierda de todas maneras de todas maneras el adió sabes que yo de antropología sí sé algo y estoy justo al otro lado de la puerta ¿sabes? si encuentras algo así que ves que tú no llegas a leer a comprender o tal y el que tienes al lado joder dame un toque no sé digo yo que no que no que yo tiro para adentro vale vale tú entras 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 llegas hasta la puerta yo entro con confianza espera Jaime yo entro con confianza ¿vale? porque yo voy a repartir mi leche pero es que es verdad que miro y si no veo nada sospechoso no me importa que mi ayudante transporta leche entre conmigo ¿sabes? o sea no hay nadie que me tú estás tú estás entrando hasta ver algo que te llame la atención realmente ves los símbolos esos símbolos chinos en el marco de la puerta ya te digo dorados esa puerta sí que está abierta esa puerta cuando la abres no tiene cerradura ninguna esa puerta sí que está abierta y te encuentras con una habitación no muy grande es una habitación de unos cuatro metros por cuatro metros ¿vale? es una habitación es una habitación de unos cuatro metros por cuatro metros decorada de estilo oriental ¿vale? decorada de estilo oriental pues con sus guirnaldas sobre todo hay un fuerte olor a incienso te viene un fuerte olor te das cuenta de que estás en la parte trasera del templo ¿vale? y entonces hay un fuerte olor hay un fuerte olor a incienso vale ahora John no está vale los que estáis los que estáis fuera veis como entra veis como entra John Alan tú estás ahí en el callejón esperando que John salga a decirte salga a decirte lo que sea durante este tiempo Knife se consigue vestir de chino y va hacia la entrada principal del templo ¿vale? cuando entras en la entrada principal del templo Knife te encuentras con un templo budista normal y corriente hay monjes que están meditando limpiando organizándolo todo recibiendo a recibiendo a la gente y estas y estas historias es un es un templo de lo más normal John estás entrando en esta sala que huele fuertemente a incienso ¿vale? sí fuertemente fuertemente incienso y lo que pasa es que hay un olor que subyace debajo te viene te viene de debajo te viene un olor te viene un olor como a moho ¿vale? las paredes están decoradas sí hay como un olor a moho debajo del incienso de un moho de musgo como un olor así de hierba fresca o algo o algo o algo así las paredes están decoradas ¿ha llegado a entrar mi compañero que le he dicho que entrara también conmigo o no, no ha entrado porque está fuera no le has dicho nada está fuera tú estás haciendo un vistazo para ver si ves algo de interés y luego ya le avisas las paredes están decoradas le he visto le he visto ya salgo para hacer te estoy describiendo el sitio estás tú solo aquí las paredes están decoradas con paneles de madera que están ahí intrínsecamente intrincadamente tallados que cubren los tabiques de yeso de la habitación al fondo ves una pequeña estatua dorada de Buda que está sobre un sobre un pedestal de madera que está flanqueado por dos humeantes braseros de hierro entiendes que de ahí de esos humeantes braseros es donde sale todo el tufo a incienso ¿vale? y ves a un tipo vestido con una larga túnica de pie junto a la estatua que te está observando cuando entras dentro y estás mirando y estás viendo todo con tus botellas de leche en la mano izquierda ¿vale? con tus botellas de leche en la mano izquierda y estás echando un vistazo a todo el lugar a todo lo que estás viendo ahí a tu alrededor toda esta decoración china los braseros humeantes y tal ves de repente a un tío que te está observando está con una larga túnica con las manos como si fuera un monje budista metidas en las mangas de forma que no le ves las manos tiene como las manos metidas en las en las mangas y y y lo ves y te pegas un pedazo de susto tremendo ¿vale? me vas a hacer una tira de gordura porque el tipo te está mirando fijamente y te pega un sustazo el ver que tiene no sé los ojos joder los ojos te están mirando tan fijamente que te llevas un sustazo y pierdes un dado de tres de gordura vale oye por cierto veo que tengo menos suerte me parece que me he ido bajando la partida ¿no? sí te he ido quitando suerte porque por las tiraos que habéis hecho para volver de celeno vale perfecto un dado de tres te he tenido que quitar te he tenido que quitar un poco de cordura y de suerte vale así que pierdes dos puntos de cordura del susto que te pega el tío sobre todo por los ojos saltones que tiene y y que te miran fijamente está muy cerca de ti no lo habías visto porque estaba el tío al lado de la estatua de Buda y como estaban mirando esto tal de incienso este lugar no está especialmente iluminado está un poco penumbroso sobre todo está muy iluminada la estatua de Buda porque está con los dos braseros a la izquierda y a la derecha pero claro cuando estaban mirando la estatua de Buda justo a la izquierda te has encontrado al tipo este con cara de agrio de serio con los ojos saltones mirándote fijamente ¿qué es lo que hace Alan? este Alan John no perdón perdón venía a repartir la leche el tío te mira muy serio y te dice algo grita algo en chino te grita algo en chino te increpa algo en chino que no entiendes ni puta idea de lo que te está diciendo pero te dice algo como un ¡ay, no, no! ¡ay, no! ¡ay, no! no lo entiendo estaba buscando a Alan para entregar la leche ves que el tipo saca la mano de la túnica y se abalanza sobre ti con un cuchillo tiene un pedazo de cuchillo ahí enorme cuchillo daga o algo por el estilo y se abalanza por ti ¿vale? lo vamos a dejar aquí para el próximo día son datos lo vamos a dejar aquí en el momento en que a John lo van a apuñalar en el hígado ahí a traición ¿vale? bueno, bueno, bueno así John se puede ir haciendo otro personaje para el mes que viene ¿no? sí, es que creo que me he encontrado con el John Poo este vas eligiendo vas eligiendo un personaje para el próximo día vale, vale, vale en caso de que no sobrevivas vas al templo te puedes reincorporar con el otro ¿vale? ya para el próximo día también vamos a preparar al profesor Kavan y vamos a preparar a a Siobhan Murphy ¿vale? y ya los tenemos preparados ahí para que tal pero John el tipo este se te abalanza encima y no solamente eso sino que es que detrás de ti aparecen otros dos chinos que estaban también escondidos ahí entre la penumbra y te van a intentar enganchar entre los tres y apuñalarte y dejarte ligado como un coagón ¿vale? esto lo vamos a ver el próximo día a ver qué pasa porque tú estás con tu navaja con tu pistola con las botellas de leche eres un herbe pulp a ver qué es lo que a ver qué es lo que pasa a ver qué es lo que sucede mientras tanto Alan está fuera en el callejón que no ha oído absolutamente nada a lo mejor Alan a lo lejos has oído algunos gritos en chino un poco a lo lejos ya que el pasillo era bastante largo mientras Kathy Miranda y Bruno están en el coche esperando a ver qué pasa si Alan les dice chiques venid y Naive está disfrazado de chino en el templo budista observando el templo budista a ver si ve algo raro pero ante todo lo que ve es normalidad en el templo budista así que ¿será la última vez que habréis visto a John con vida? ¿o será capaz de acabar con toda la peña del templo él solo como superhéroe de Pulque y salir del entuerto? pues lo vemos en la próxima sesión de los lenguas de Yugos muchísimas gracias por haber venido y nada que nos vemos en la siguiente y bueno si alguien se ha visto en la partida entera espero que le esté gustando porque esto se está esto se está poniendo emocionante ¿qué querrán hacer con el texanio estos tipos aquí en el templo budista? y hostia falta muy poco para el día de la bestia no sabéis exactamente todas las implicaciones que tiene el día de la bestia lo de la llanura de Giza ya parece bastante peligroso pero sospecha si sabéis el plan de la hermandad no solamente eso de de la llanura de Giza tienen algo más en marcha y seguro que tiene que ver algo lo insisto mucho leeros otra vez la profecía porque seguro seguro que tiene que ver con la profecía y seguro que tiene que ver con Chander con Haumann y con Lanzú así que nada gente que nos vemos en la próxima y hasta la próxima venga chao chao